Para los que no saben, él hablaba de Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk fue uno de los, digamos, de las personas más importantes que hubo en la Argentina en cuanto a lo que fue la investigación OVNI. Falleció hace unos años. Yo tuve el placer de filmar y entrevistarlo en su última entrevista, valga la redundancia, antes de su muerte. Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Lesica Films. Dicho esto, te quería pedir, Edgardo, si podés mostrar esa pintura y arrancamos con el tema del misterio de Lara San Juan. Bueno, en esto, antes voy a comentar e hilar con vos con Pedro Romaniuk. Después voy a mostrar, en realidad, a ver. Vos sabés que Pedro Romaniuk era mayor de la Fuerza Aérea. Después de que yo lo hirió de la traba, pasamos a ser amigos. Entonces, a mí me llevaba, por mi experiencia, porque era un científico de alta alcurnia, e íbamos juntos a investigar. A mí me hacía pasar como piloto de helicóptero. Íbamos a investigar lugares que los civiles no podían ir. En un lugar que fuimos era un faro de la Fuerza Aérea que, esto en Península Valdez, perdón, un faro de la Fuerza Aérea que en la parte subterránea tenía todos legacos, tenía todos archivos de, en ese caso, Fuerza Aérea, que habían desaparecido. Pero, en realidad, a nivel militar, de las Fuerzas Armadas, se lo conocía como la Península Valdez y el Golfo Nuevo, donde está Madrid en frente, como el Triángulo Argentino de las Bermudas, por las desapariciones que se daban, no solo de militares, sino de civiles. Y como fuimos a investigar con Pedro estos archivos, en ese lugar estuvimos, nos prestaron una casa rodante y tuvimos, lo que pasa es 10 días, un poco más, un poco menos, porque necesitábamos investigar, él tenía laboratorios amigos que lo investigaban, sacábamos porciones, cosas negras raras, veíamos como rampas que había de aterrizaje, todo lo que podíamos, sacábamos fotos y filmábamos, llevábamos partes que él después las llevaba a analizar. En un momento dado, estando en Península, veo hacia el este que como que emerge muy lejos, muy lejos, como una ciudad. Y se empieza a acercar. Le digo, Pedro, mirá, una ciudad, le digo. Y Pedro no la veía. Digo, no te preocupes, la voy a bocetear, seguro voy a sacar un cuadro. Bueno, esta ciudad, la famosa ciudad Geliapa, que es donde después vamos a contar, pero quiero ir ahora al cuadro, donde, tras la edad, lo voy a contar después, con mucho respeto para los familiares, porque gracias a ellos, la verdad, estoy con ellos a full y de corazón. Ahí es donde albergan, en primera instancia, los hermanos mayores, no solo a los tripulantes de la San Juan, sino a muchos humanos. Es un lugar que preparan humanos en maestrías para el futuro, no solo de Argentina, sino del mundo en general. Lo que yo te voy a mostrar, ahí viene a colación. Cuando desaparece de esto, viste, se cumplió el 15 ahora de noviembre, se cumplió tres años la desaparición de Lara, fue el domingo. Bueno, me comuniqué con unas mamás, cuando sucede la desaparición de Lara San Juan, veo en televisión que era la zona donde con Pedro habíamos estado investigando, y yo había visto la ciudad de la época. Yo me prendía toda la noticia, cambiaba de canal, a ver si, quería saber si desaparecían, si encontraban algo, si lo habían bombardeado, torpedado, como decían, tantas cosas que se decían. Bueno, al final sabemos que lo que pasó, que no lo termino encontrando después, que eso dejémoslo ahí entre paréntesis. Estando con mi cuñado, que vive en Italia, nos estaba visitando, en noviembre fue esto, voy arriba, acá no pinto, este es un comedor nuestro, yo pinto en un lugar que es arriba, que como tengo poca señal, no lo puedo hacer hasta entrevista, lo hago de acá. Y ahí, cuando subo, hay un cuadro que sobresale, raro, porque imagínate, más de 1600 cuadros, yo no me acuerdo de casi ninguno, porque es la realidad, si no me explotaría la cabeza, tendría hoy flor y flor la cabeza, entonces, veo sobresalido el cuadro, lo agarro, y me bajo a verlo a mi cuñado, que vive en Italia hace más de 25 años. Che, y él también siguiendo la, o él sabía de mi historia de haber investigado, y la ciudad que le ha, digo, Robert, mirá, y ahí veo este cuadro, pintado, ahí te voy a mostrar, no sé cómo vamos a hacer para verlo. esto fue pintado, el 12-7, 12-7 del 08, dice, 44, 4-4, fecha de embarco. cuando vos miras el cuadro, ves como un submarino arriba, sería la ciudad Geliaco, la del medio, radiante, y lo que es abajo, es la transformación de tierra y cielo. Bueno, esto, le digo a mi cuñado, che, este es un cuadro profético. Bueno, siguió, viste, y no apareció, ta, ta, ta. Me muestra en un momento dado, el submarino, no sé si es prueba o popa, eso desconozco, está como un agua, bueno, agua de mar, así, pero agar botones, y de golpe, instantáneamente, una nave tipo plato gigantesca, se los chupa a todos los tripulantes, se los lleva a esta base Geliaco, me muestran como están todos atontados, así, viste, que los van a preparar, vienen otros humanos que están adentro ya con maestría, los van ayudando, los preparan, los hacen amigar con el lugar, viste, ellos de golpe como que estaban muertos y no están muertos, bueno, después aparecen los hermanos mayores, 2,70 metros de altura, una gran diferencia de altura. Estas, digamos, imágenes que vos tenés, se te aparecen, como en la mente, digo, para que la gente entienda, como en la mente que vos te imaginás, esa situación, no, yo lo veo acá, es como que ponele, yo te estoy viendo a vos ahora, te dejo de ver a vos, y es exterior a mí, no lo otro que era, los secretos de la pintura de altura del frente, no, la imagen me tapa todo lo que me rodea, pierdo el entorno, y veo submarino, agua verde, todo, perfecto, y la nave como se lo lleva, es lo mismo, lo mismo la base, los seres. Muchos están preguntando sobre esta ciudad, querés hacer mínimamente una descripción de lo que significa, y luego seguís con lo de Lara. Sí, papi, por favor, a ver, esta ciudad, escuchen bien, está, a 6.000 metros de profundidad, pero a nivel marino, estamos hablando, ¿no? más allá de nuestras aguas territoriales, está casi cerca de las bases abisales, es de las bases, la profundidad es abisal, lo raro que tiene una combinación extraña, está a 6.000 metros, casi en el lecho marino, pero a su vez, está a otros 6.000 metros más abajo, o sea, no solo está tapado por toda esa masa de agua, sino que está a nivel subterráneo, imposible de llegar. ¿Qué pasa? Ahí viene, es importante, que, a ver, debía contar sin dar nombres, por respeto, aparte, hace poquito falleció, en esto tengo que respetar identidades, porque no tengo el derecho, pero es real, yo vivo en la evolución actualmente, vos, si hablamos ahora, para ponerles, para ubicarnos, enfrente tengo el Piltriquitrón, y atrás mío, tengo la cordillera, ante la cordillera, hay tres ríos, el azul, el negro y el blanco, el azul, está el, que entero también, pero, el azul, que son ríos, de deshielos, muy fríos, el azul, desemboca en el lago Pueblo, que está en Chubut, y que va hacia, después Chile, un lago muy, muy hermoso, donde se dice que hay, hay, un diamante, que han colocado semanas mayores, hace más de 10 años, que están en el lecho de ese lago, por eso mucha gente viene, en este momento del año, a conectarse, y han, se han visto naves, pero no importa, bueno, el hijo, de una, persona, pública, muy pública, que tenía uno de los primeros programas, en TV, donde enseñaba a cocinar, naturismo, papapá, papapá, su hijo, tenía la costumbre, cada vez que tenía vacaciones, de venirse acá al río azul, ¿qué pasó? ¿te cayó todo? ¿me ves vos? perfecto, perfecto, este, este hijo, venía, 15 días, a estar solo ahí, en el río azul, la costa, caminaba, el tipo, yo no sé qué día, una de esas tantas veces viene, pero no vuelve a, no vuelve a Buenos Aires, la mamá, se desespera, y bueno, se interconecta, policía, que busquen, su hijo explica, las costumbres de su hijo, lo empiezan a rastrear, bomberos, policía, y encuentran a un costado, de la orilla del río azul, las pichas de este chico, o sea, bien doladito, pantaloncito, remera o camisa, y las zapatillas muy bien acomodadas, arriba de la ropa, cada vez pensaron, bueno, se suicidó, como son ríos muy fríos, en este momento del año, bueno, vos te podés tirar, acá hay ríos que te dicen tres brazadas, vos si te tirás, y no alcanzás la orilla, en tres brazadas, morís helado, hipotérmico, simple, no es el caso del río, del río azul, bueno, pensaron, dejó todo armado, se suicidó, y, ¿qué hicieron? buscaron por toda la costa, y les emboca el río azul, en el lago cuero, no encontraron cadáver, hasta, escuchá bien, escuche bien tu gente, en realidad, se le aparece este chico, a su mamá, y le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base submarina, que me han llevado los hermanos mayores, esta base submarina, o casualidad, es la ciudad de Helián, ahora te voy a contar algo más, si querés, porque me gustaba, cómo se entra, imagínate, vos cómo haces para entrar, seis mil, más seis mil, o sea, olvidate, entendés, ni que tenga la mejor tecnología, estando en, ¿podés decir cómo se escribe, que hay gente que está preguntando, cómo se escribe esta ciudad, para que lo busquen por internet, a ver si ven algo? Esta ciudad es Helián, es H-E-L-I-L-A-P, ciudad Gelián, se pronuncia así, se escribe H-E-L-I-A-P, y pueden encontrar algo, está bueno lo de tus oyentes, hay un, hay un aparato, raro, que crearon los japoneses, es tipo un helicóptero, un mini helicóptero, es raro, busquen el Gelián, más allá de lo que diga honor, van a tener que googlear, y se aparecerá Gelián, vean estos Gelián, bueno, los japoneses crearon un tipo, minúsculo, y raro, y le ponen quedo de Gelián, búsquenlo, está bueno lo que hace tu gente, investiguen, porque yo puedo ser un trastorno, que estoy acá viviendo, viste, con mi, sobre todo blanco, bueno, está bueno de investigar. Nunca nos crean, nunca nos crean. Totalmente, y sí, no hay como comprobarlo, ya si yo te digo, mirá, le decís que mirá, le digo a la gente, ché, acá hay un, mirá el celeste alto, salúdenlo, eh, la nave, no, eso no existe, no existe, entonces, por eso acá es bueno sentir, y que investiguen, que si tu gente dice, no, este es un trastorno, o sea, está tirado, está bien, yo sé si vivió o no vivió las cosas, o sin TRB, es bueno sentir, más en estos momentos, que está muy falsificado todo el tema, hay muchos terrestres inventados, que se hacen pasar por estas terrestres, hay teos oscuros, que se vienen como la gran, los grandes personajes divinos, tenés que sentir, pero bueno, no me quiero ir del tema. Acá de algo preguntan, acá están preguntando, ¿cómo eligen a las personas para llevarlas? Eso por un tenor interno, mayormente, porque tienen que cumplir una función, importantísima, en el futuro, y voy a contar algo de algunos tripulantes, ya había, antes de la desaparición del ARA San Juan, había 73, ejércitos, que no son ejércitos, pero vamos a llamarlo así, ejércitos, donde hay civiles, médicos, hay de todo, pero con poderes, cuando desaparece el ARA San Juan, se le agregan cuatro tripulantes, del ARA San Juan, o sea que conforman un ejército de 77, que van a trabajar encubiertos alrededor, y para que realmente, la misión del hombre de gris, llegue a buen puerto, y no solo acá, a mí me han escrito, voy a hacer ciertas, importante, un italiano, viste, acá le decimos tan, pero igual se lo decimos con respeto, un italiano, encumbrado en el gobierno, que no es conocido, no es un estudioso del tema, habla él, del hombre gris, y de las profecías de Parravicini, y ellos están esperando, para justamente, hacerle cobertura, no solo de Argentina, porque como es un plan de luz, hay muchos, actores, o actrices, del futuro, que están esperando, que están en silencio, pero activos, para cuando surja todo eso, van a armar toda una, toda una cobertura, para que este plan se cumpla, y de eso, va a ser de arriba y de abajo, entonces acá también están estos, que fijate, un Tano, ¿qué le interesa, encumbrado, hablar, puede hablar de cualquiera, no, va a hablar del hombre gris en Argentina, del Parravicini, o sea, es evidente, más allá, y no, hay algo que, lástima, después te voy a mandar la foto, porque me pasó, la tarde tuve de dar una, una charla, muy buena, en Chile, y bueno, un té, que vos lo debes conocer, hay una profecía, Parravicini, del 68, que especifica, lástima que, lo tengo, después te lo paso, vos se lo compartís a tu gente, habla de la función, futura, de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay, lo viste, lo contás, coraz, mira, yo algo me acuerdo, lo que pasa es que yo como astrólogo, también, vivo diciendo, que esto va a mejorar, a partir del año 2023, donde Argentina, se va a transformar, en el faro del mundo, junto a Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, etcétera, o sea que, más o menos, va por la misma línea, claro, y no el privativo, porque yo lo mostré justamente, porque somos todos hermanos, si no te dicen, Argentina, o este, saltan con cualquier cosa, entonces, no, esto no es privativo, olvidemos de Argentina, Argentina, es Sudamérica, como el chivo, el faro de luz, lo que decía el cono sur, y cada país va a tener su función, así es, así es, si no, no se va a dar nada, ¿entendés? Exacto. Es así, y esto, lo que yo le explico a las personas, vos que sos astrólogo, cuando algo, hay una profecía, no es que se dice de un día para el otro, no es que hace 100 o 100 años, no es que Paravichini la recibió, si hay una profecía verdadera, como los mayas, aztecas, o la de Nostradamus, o en este caso, Paravichini, o Don Orión en su momento, ha sido programada, miles y miles de años antes, donde ni Argentina existía, y por consiguiente no había argentinos, ni Sudamérica existía, había otros continentes, y ahí, por eso que entramos en otra, lo que pasa es que siempre nos cuesta, oh, argentino, oh, no, somos hermanos, la luz viene para todo, papi, o sea, estamos en una escuela, no pensemos de esa manera, ¿entendés? Pensemos que la cosa va en construcción, va a ser como un efecto dominó, nace por estas zonas, por estos lares, y se va expandiendo hacia el viejo mundo, por eso están mirando de allá, por eso es Tentano, que está tan interesado, él la sabe nunca, la sabe nunca, aparte, ¿sabés qué, Edgardo? el tema es el siguiente, yo, a muchos que se están yendo a vivir afuera, porque dicen que esto no da para más, y acá no quiero entrar en temas de política, porque no va por ese lado, pero yo les digo, miren, en Europa, y se va a poner duro, se va a poner duro acá en un futuro, o sea, van a estar más seguros en Sudamérica que en Europa, así es, lo que pasa, les decía querido, que cada uno decide dónde tiene que estar, hay mucha gente, que acá está el error humano, dicen, a ver, ¿cuáles van a ser los lugares intocados? ¿viste? ya se sabe que hay mapas, hay mapas, sí, y se van a vivir en lugares que dicen, va a tocar la inundación, yo no, no papi, mirá, te digo algo, es una confidencia amplia para todos, vos vivís en Buenos Aires, yo nací en Chacarín, en Villa Crepo, yo extraño a raudales, el asfalto, extraño a raudales Buenos Aires, y vos decís, che, pero va a ocurrir tantas cosas en Buenos Aires, ¿qué me interesa? me va a tocar lo que me tenga que tocar, también que es muy difícil que me manden a Buenos Aires a mí, pero con eso digo que, el plan es otra historia, no pensemos, porque te vas a, yo estoy arriba de una montaña, me cayó un pedazo de piedra, me morí, o no sé, digo, va por otro lado todo eso. Es muy difícil, uno cree que puede modificar el plan, como vos decís, y eso es prácticamente imposible, pasa mucho con la gente que, por ejemplo, se va a otro país, el día de su cumpleaños, para tener una revolución solar, esto en términos astrológicos, lo hablo, para que sea diferente, y no lo logra, porque por más que sea diferente, va a correr la revolución solar del país donde esa persona vive, o sea, es muy delicado, pero bueno, volviendo, otro día hablamos del hombre de Gris, que es un tema muy interesante, para que la gente sepa, volviendo al tema de Lara, ¿qué pasaba con estas visiones que vos tenías, de la gente que iba saliendo del submarino, y los iban rescatando nuestros seres mayores? Bueno, veo todo esto, y empecé a acumular información, este cuadro que les mostré a, unido a la ciudad de Gélez, digo, pero me hacen pintar, la ciudad de Gélez fue pintada, te digo ahora, el 19, del 08, del 88, ¿me entendí? Bueno, y empecé a mostrar más detalles, ¿qué hacían, qué función cumplía, algunos de los tripulantes, les enseñaron a los hermanos mayores, con aparatos que ellos crearon, muy, muy sofisticados, y cada uno tenía una maestría de ese aparato, algunos para trasladarse en dimensiones, otros para trasladarse de planetas, y tenemos todos otros manejando, y veía, tenían como tubos, que ellos giraban, se achicaban, bueno, eso yo los presenté en charlas, siempre pidiendo permiso a las familias, bueno, todo esto, en un momento dado, digo, yo veo la noticia y digo, yo no quiero ser el pato de la boda, digo, acá me van a dar para que tenga, ¿qué hago? ¿lo tengo que mostrar? ¿lo tengo que guardar? Yo veía como sufrían los familiares, pobrecito, ¿qué hago? Bueno, nada más, consulté con gente de la Armada, digo, yo vi esto, ¿qué pasa si yo lo publico? Me dicen, mirá, mientras sea respetuoso, no te va a pasar nada. Listo, agarro un Word, escribo todos los detalles, que te tengo que contar más otros, mientras que vea el Word, en la computadora de arriba, donde pinto, se me viene la imagen de Mario Goraz Tarrazo, que él tiene informe de Mario, ¿me escuchás? no, se te cortó, ¿la imagen de quién? La imagen de Mario Goraz Tarrazo, que él tiene el sitio e informe de Mario, está en el tema también, aunque es contador, es amigo, entonces cuando bajo de hacer el Word, lo llamo a Marito, le digo, Marito, estoy haciendo esto de Alara San Juan, un Word, ¿vos te querés comprometer? O sea, vi tu imagen mientras lo hacía. Sí, dale, dale, bueno, hizo este video, vos lo tenés, ¿no? ¿Lo tenés el video de SICA? No lo tengo. Bueno, antes de cortar, anotamos, y te paso todo lo que querés. Dura o casualidad, 44 minutos. Lo arma Marito, entre ida y vuelta, reportaje conmigo, él extracta imágenes de archivo, y ahí está este cuadro, más Ciudad Geliab, más otras cosas más. Cuando lo publicamos en las redes, en sus muros, en sus lugares, yo en los míos, me escriben por privado, en Facebook, primero, una mujer, me dice, vi el video, yo soy la mamá de uno de los tripulantes, y quiero charlar con vos, hacete unas preguntas, en privado, se me dice, bueno, se da la charla, y claro, ella me cuenta que se le aparecía a su hijo, y me decía, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base submarina, la abrazaba, le daba detalles, bueno, y así varios, y pensaron varias mamás, esposa, tía, la verdad, le digo, le decía que a mí me, imaginate, yo no tengo amigos ahí, no tengo tripulantes, las mamás con su corazón gigantes, confían en un tipo que ni conocen, me abalaron, pedí permiso, cuando empiezo a recibir las, lo que hacían cada uno, siempre, como ahora, no voy a decir nombres, ni identidades, por respeto, y ella me abalaron, sí, vos tenés que hablar, tenés que dar a conocer, y bueno, vi charlas en congreso sobre esto, pero qué pasa, a mí se me sensibilizó mucho todo esto, porque ella tiene la dicotomía, que normal no pasaría a cualquiera de nosotros, vos lo viste a tu hijo, no está muerto, pero no podés tocar más, podés estar en un cumpleaños, no sé, entonces vos, le digo el corazón, se me pone la piel de gallina, Eduardo, bueno, pero sabés lo que es, escucharla llorar, y de golpe, saben que su hijo fue elegido por Dios, están en la luz, porque ellos son humanos, pero con maestrías, si vos nosotros los viéramos a uno, se nos ponía que viniera uno de ellos ahora, nosotros dos, lo veríamos con ojos radiantes, la piel tersa, como si fueran, no sé, de otro plano, no dejan de ser humanos, pero están conviviendo con sed de luz, inevitablemente, se absorben toda esa energía de luz, entonces, ellos están contentos, por eso, en el sentido, que sus hijos, qué difícil, que sus hijos fueron elegidos, para un plan divino, entonces, todo eso a mí me sensibilizó muchísimo, siempre ahora, en la charla, otra charla que tuve, que justamente, que era mucho grado a San Juan, en Chile, en Chile, sí, que fue en Chile, les volví a pedir permiso, a dos mamás y una tía, justamente después de mandar el video, y siempre respetando, o sea, no hablando, ni hablando de dónde viven, ni sus apellidos, te cuento algo importante, que esto sí lo hice público, pero siempre respetando, uno de ellos, de los tripulantes, en la casa de su abuela, o sea, en la casa de la mamá, de su mamá, agarró en un momento, tres, cuatro meses, cinco meses, no me acuerdo bien, eso me puedo equivocar, y pido disculpas, antes de ser uno, él, de los tripulantes, desaparecía, con nada de San Juan, en la casa de la abuela, agarra un papel, y dibuja, me contaba la mamá de él, que su mamá, no tira ni un papel de caramelo, junta todos los papeles, cuando vio lo que su nieto hizo, lo agarró y lo guardó, cuando desaparece, el submarino, ven lo que él dibujó, no puedes creerlo, yo lo tengo, no lo puedo mostrar prácticamente, hice un mapa, donde está Trelew, la península de Valdés, el submarino, la base, y un ovni gigante, tipo plato, trabajando ellos, y llevándolos, y después, algo del índico, que no puedo decir más que eso, océano índico, y vos decís, muchos misterios, muchos misterios, muchos misterios, ¿entendés? Entonces, yo agradezco a Dios, y me gustaría, en algún momento, que sean, son patriotas, ellos sufrieron mucho, no importa lo político, no han sido tratados con lo que se merecían, y yo quisiera que en un momento le rindan honores, capaz que va a ser con el hombre gris, me parece, y estaría muy contento, y ellos me comparten, de uniones, bueno, es eso, así que, esto también, por eso es bueno, que vos te emocionaste, y también la gente, es algo, que toca las fibras más íntimas, y en esto también, nos da a las personas, decir, pucha, no somos nada, ¿qué sabemos nosotros? Yo, del tema OVNI, sí sé algo, después no sé nada, fíjate, ahora te voy a explicar, si querés, cómo me hacen entrar. Esto, ¿sabés qué, Gato? Esto se va a cortar, en cualquier momento, yo te propongo lo siguiente, vamos a armar otro vivo, la semana que viene, te comprometo acá en público, porque tenemos que hablar, del hombre de gris, tenemos que hablar de esta ciudad, de este drone japonés, hay muchas cosas, que la gente quiere saber. Dale, antes que nada, le decís un abrazo de corazón, sos un tipo, mucha confianza me da, no nos conocemos, pero como que nos conocemos, muy afectuosos, muy así, viste, a la que nos guiamos, es así, está buenísimo para demostrar que aquí, virtualmente, muchos, sí, pero ya nos conocemos, pero la verdad, esto es cuando vos desmistificás algo, o lo bajás, es así, acá la etiqueta, no, papi, los hermanos buscan otra cosa, por eso, te agradezco a vos, a tu gente, la deferencia, y estoy a disposición, lo que necesite, lo que necesite, yo aprovecho después, a mandarte lo que te dije, por privado, y también lo podemos ver, porque capaz que lo publicás, ve, y capaz que la gente te pregunta un poco más en detalle. ¿Qué haces querido, me escuchás? Bien, Jochi, ¿vos cómo andás? Bien, perfecto, hoy te escucho bárbaro, y tenés buena señal. Sí, porque estoy pegado, me dormí con el wifi. Me parece genial. Yo no sé dónde quedamos a ser, lo del drone japonés, es solo buscar, que es lo raro que yo encuentro, el paralelismo, que ellos le ponen, a un drone japonés, raro, Geliap, H-E-I-L-A, o sea, vos decís, un nombre raro, o sea, no, no es que, y bueno, por eso, que lo busquen, pongan en Google, el Geliap, yo lo encontré así, no, en realidad me lo mandan, estoy mintiendo, me mandan, mirá esto de Geliap, y bueno, mirá, era un aparato raro, tipo helicóptero chico, y le decían Geliap, es evidente, que acá, ¿qué pasó con tanta ayuda que tuvimos? Que no hay que desagradecer, vinieron todas las fuerzas de todos los países, las grandes potencias, vinieron a buscar, entre comillas, al submarino, pero ¿qué vinieron a investigar aparte? Todo el fondo marino, nuestra plataforma marina, y a buscar a la ciudad Geliap, porque la ciudad Geliap, no es solamente que tenemos informes argentinos, no, la vienen buscando, porque sabes, es una base muy importante, va a cumplir una función, enteramente, ligada a lo que es el crecimiento argentino, a Sudamérica, entonces vinieron a buscarla, fíjate que, creo que no sé si lo hablamos ayer, quien descubre a su marino al toque, es la, es este, los rusos, no dijeron nada, si lo mataron, si lo, lo, lo expresaron al gobierno, pero no importa, ya está todo eso, vamos a hablar de lo que a mí me toca, porque, como decíamos ayer, bueno, yo veo todas estas imágenes, llegué hasta el video, publicamos el video, con Marito, al saber de eso, se me comunican por Facebook, siempre se comunica gente pidiendo amistad, yo ahora tuve que formar una fanpage, porque ya no da más, superó 5 mil hace rato, pero en ese tiempo, si, que va a ser, no, pero no pasa nada, igual tampoco, bueno, y, en ese tiempo, se me comunica por mi página, más bien personal, me escriben, me dice, una mujer, no voy a decir el lugar donde, fue la primera, que se me comunica, no mamá, me dice, yo soy la mamá de un tripulante, quisiera hablar con vos, y hacerte unas preguntas, bueno, hicimos una llamada ahí, este, bueno, oculta, por decir así, me hizo preguntas, sobre lo que, que hacía yo, de qué manera, cómo había visto las cosas, detalles que notaban en el video, ella me cuenta que su hijo se le aparecía, por eso se contactó conmigo, como así, decíamos ayer, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base, en el fondo submarino, y hablo de OCT, después, bueno, así se dio en varias cosas, después también se me comunican otras mamás, una tía, bueno, todo es por este video, por eso yo decía ayer, agradezco a Dios, la sensibilidad, de que a mí, no soy amigo de ninguno de los tripulantes, ni tampoco estuve en la Armada, sí estuve mucho con Pedro Maní, Fuerza Aérea, en esos sitios, no con la Armada, y bueno, justamente confiaron en eso, y todos se contactaban, porque algo había pasado con su hijo, o su esposo, y ahí era que siempre estaba la dicotomía, o sea, hay que escuchar a ellos, hay que tener mucho respeto, porque están ahí, están al límite de llorar, estar destruidos, el maltrato que tuvieron, tantos ellos, como los tripulantes, entre comillas, están desaparecidos, ya vendrá la verdad, y, justamente, ellos tenían la alegría, de que sus hijos, o esposos, estuvieran misionando en luz, con los hermanos mayores, pero a su vez, bueno, no estaban con ellos, pero también esto lo expliqué a ellos, para que se quedan tranquilos, también entre comillas, les digo, ellos, antes de nacer, arreglaron, o firmaron, con estos hermanos mayores, que ellos, separados, porque imagínate, antes de nacer, no sabían quiénes, se iban a integrar, esa tripulación de 44, firmaron, que iban a actuar, para la luz, que iban a ser abducidos, o llevados a una base, a cierta edad, un poco les aclaré eso, o sea, que esto no es que, por casualidad, eligieron, y van y buscan una nave, en este caso, un submarino, muchos de mí, me consultaron, por lo de, bueno, cuando, creo, desapareció, un, un barrio también chileno, y también este, del avión, nada que ver, el avión este de, de allá de Manila, no sé de dónde, no tiene nada que ver, justamente, esto es específicamente, lo que sucedió, acá en Argentina, con el tema, del ARA San Juan, pero bueno, yo vengo, ¿no? vengo viendo esto, armamos el video, con Marito, lo publicamos, y después, como tengo la relación, tan amorosa, de esta gente, tan amorosa, realmente, confían ciegamente, en una persona, que yo todavía, no los vi personalmente, si voy a tener la oportunidad, cuando viaja a Buenos Aires, de verlos personalmente, pero imagínate, me vienen como yo, te estoy viendo vos, ochi, por pantalla, entonces, después sigo la experiencia, veo, como decía ayer, veo, qué, qué trabajo, entre comillas, hacían estos tripulantes, eran, eran especi, estaban, cada uno, adoctrinado, con un aparato especial, que crearon los hermanos mayores, algunos, para pasar de dimensión, otros, eran como un tubo, que lo bajaban, y lo subían, y lo iban girando, todo a nivel medio, de un estado, más espiritual, no de tanto físico, uno de ellos, trabajaba como en una, en una, en un tipo de cántaro, con un agua, que no es agua, que metía las manos, y empezaba a crecer, situaciones de, de otros mundos, de otras galaxias, bueno, imagínate, maestrías, que nosotros no estamos preparados, ellos sí, fueron preparados, por eso, que no solo por eso, sino por convivir, con seres de luz, es muy normal, que un ser humano, se contagie, tanto si es oscuro, como si es de luz, entonces, si vos vieras a ellos, como decíamos, los ojos, la, la piel terza, delgados, porque hay una cosa, esto también, a ver si podría contar esto, sería interesante, bueno, vamos a contar en parte, a ver, una, una, prima, de uno de los tripulantes, prima hermana, sí, o sea, la mamá de ella, es, es casi, una tía, de uno de los tripulantes, muy, muy pegada, a este tripulante, fíjate, se le ha aparecido a él, bueno, ha tenido sus cosas, y esta chica, en una noche, tratemos de, de, de constituirnos, dentro de lo que es, parámetros no normales, para el humano, ya que la desaparición del ara, que haya una base, hace mil y pico de metros de profundidad, con las presiones que hay, a nivel, de lo que es el agua, imaginémonos, que estamos hablando de esta historia, bueno, esta chica, me cuenta a mí, eh, una noche, se ha acostado, dormió, y de golpe, vino una nave, una nave tipo plato, y la llevan, junto con una, ella sabía, que era española, a ella, y a la española, la llevan a una nave, la llevan a esta ciudad, el IJ, el IAP, y ya ve que, bueno, hay seres humanos, se encuentra con seres humanos, con los hermanos mayores, y que pasa, las toma, a cuatro, eran cuatro en una habitación, estaba la española, ella, y dos más, en una habitación, en esa base, y la va instruyendo una, de pelo rojo, pero no, este, si no, humana, ya requete capacitada, comandante, entre comillas, ya van a ver de naves, las instruía, en la medida que iban ascendiendo, ella pasó, a grado, fue subiendo a grado, la pusieron en una habitación, con otra, nada más dos, pero acá era, ella explicaba, cuando entramos, no, éramos toda alegría, nos daban de comer, y nos daban algo en la comida, en el agua, que justamente no había discusiones, no había, no había enfrentamientos, era alegría, paz, pero a su vez, tenía que, uno se le hacían hacer ejercicio, artes marciales, un complemento físico, y espiritual, y cuentan que eso, que era, le daban algo en la comida, que como que, si los drogaran, no, 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 drogar no, ellos venían que, algo había, que a ellos no les drogar, es como que a vos, tuvieras con los hermanos mayores, o yo, te van a, te van a posibilitar, en el ejercicio, que vos te vayas, sutilizando, porque ahora viene a esto, ellos, le dije, le decían, que tenían que sutilizar con su cuerpo, entonces, cada uno que entró con rollitos, o grasas, o lo que fuera, que demás, se nivelaban, se le iban las gorduras a todos, mucha gente querrá, dice que me lleven para, pero van acá, se va al spa, al spa de Geliaco, vamos, hagamos fila, a mí no importa, no, 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 vamos a lo serio, porque es serio, y dice que se adelgazaban, al contrario, su físico, estaban muy fuertes, pero ya perdían esos kilos de más, y después también estaban, estos que se hacían muy sencillos, captadores, bueno, a esta chica, la instructora, de pelo rojo, la iban instruyendo, iba subiendo, como con galones, iban subiendo de, en su instrucción, en un momento queda sola, y le hacen, comandar, escuchá bien, Jochi esto, y escuche la gente, le hicieron comandar, naves, de ellos, custodiadas, por seres de ellos, dentro de la nave, le hacían pasar de dimensiones, le hacían viajar, en estado rápido, porque imaginate, en 10 minutos, estás en Suiza, y vos con un avión, estás 14 horas, ¿me entendés? toda la historieta, bueno, en 10 minutos, más allá que eso es lento para ellos, porque ellos utilizan, autopistas, que pueden estar en el instante, yo pensé, en Marte, estoy en Marte, pensé en la Luna, bueno, se maneja la estantaneidad, en este caso, no porque el humano, tiene que ser preparado, de qué manera, y no hay palancas, es todo, las luces salen de todos lados, que eso es normal para testigos, que han sido llevados de la nave, o sea, uno ve, y uno ve que un foco, o faro, la luz sale de todos lados, y que de golpe, está toda tapada, contaba ella, toda tapada la nave, tipo plato, y se abrían, y se ha transparentado todo, para ver el paisaje, y veía el paisaje de arriba, bueno, qué sucede, es instruida, de golpe, la mamá, ya era la hora, la despierta, porque no sé si tiene que estudiar, o trabajar, me parece que tiene que estudiar, y se despierta, todo se ve saltada, como transpirada, ¿por qué me despertaste mamá? dice, en una noche, esto es importante, para tus docentes, los hermanos mayores, manejan, un tiempo, muy distinto, a nosotros, y espacios, a mí me hicieron dibujar, tomé un cuadro, se llama, Tiedimo, después si querés, ese te lo voy a mandar, que es una mezcla, de tiempo, espacios, dimensiones, y acontecimiento, todo mezclado, da el tiempo de ellos, que en eso, se aclara mucho en esto, capaz que ya lo conté, pero bueno, no me acuerdo, en este movimiento, ya va así con la cabeza, giro el cuello, ellos, ya ocurrió todo, y nosotros, a mí, para agarrar tortícoles, voy a agarrar todo por acá, pero para eso, en este movimiento de cabeza, ya ocurrió todo, ahí viene esto, también de lo que, esta chica, ocho horas, siete horas, no sé cuánto puede haber dormido, vivió todo eso, como si fueran años, exacto, claro, entonces, por eso en este tema, de Lara San Juan, que todavía no está muy abierto, yo en un momento, quería hacer una película, de mi vida, bueno, en directo, decía un amigo, sobre las experiencias, bueno, al final, no fue aceptada, para los fondos, pero todo gratis, yo no iba a cobrar nada, no me interesa, y si había hablado, con un par de madres, que me interesaría, ahí si iba a ser público, porque ya iban a hablar, iban a dar testimonio, con nombre, apellido, ellas, pero bueno, no se hizo la película, tampoco se hizo eso, pero está pendiente, porque, si sale la película, uno de los testimonios, más importantes, no que va a ser, todo en mi vida, la de la San Juan, no, Aurora, tengo que, tener ocasiones distintas, a Buenos Aires, si se diera, va a ser en distintos lugares, y entre ellos, porque para mí, fue muy importante, me hizo crecer mucho, desde mi interno, de mi corazón, y mi sensibilidad, ser el a San Juan, sin saber ni tener amigos, por eso, bueno, vamos ahora, que ayer, creo que te comenté, me siguen sucediendo cosas, disculpame, que es interesante, para avalar esto que decís, porque los que investigamos, el tema de las dimensiones, y los planos, se manejan, absolutamente, diferentes tiempos, y por otro lado, yo quería hacer, el siguiente comentario, que calculo que vos, ya lo sabrás, desde los años 70, y esto, ya lo vengo corroborando, con varios, de lo que se puede llamar, crononauta, el crononauta, es un viajero del tiempo, exacto, desde los años 70, con tecnología, que no se sabe, de donde sacó, los Estados Unidos, de América, están haciendo experimentos, de viajes, de gente a Marte, a través, de la teletransportación, porque la gente, digamos, ese es un concepto, que tenemos erróneo, que de ir, por ejemplo, de acá a la luna, por llamar de alguna manera, uno viaja, en línea recta, no es así, no es así, en las tecnologías, más avanzadas, en un, de un segundo a otro, estás en otro plano, a través de la teletransportación, disculpame, pero lo tenía que aclarar, no, está muy bueno, porque me das pie, para otra cosa, de lo que vos estás hablando, yo fui testigo, si no la gente, que lo busque, Andrew, Baciago, Baciago, exactamente, bueno, yo estuve compartiendo con él, Andy Baciago, estuve compartiendo con él, escenarios, en Capilla del Monte, lo conocí verdaderamente, pudo hablar con propiedad, él fue uno de los que, hacía estos viajes, desde un lugar, que estaba, no sé si en Washington, se sentaba en una silla, y aparecía instantáneamente, en Marte, en la Luna, hay colonias, en la Luna, de humanos, hay colonias, perdón, de humanos, en Marte, y en Marte, hay animales, bastante bravos, bueno, ahora Andy, te digo yo, a ver, te lo digo, en confianza, porque estuve con él, que él, en ese tiempo, cuando yo lo conozco, estaba luchando, por la presidencia, de Estados Unidos, no, ahora, esto fue, no sé, en 2016, no me acuerdo, hace 6, 7 años, ¿eh? Sí, eso fue hace 6, 7 años, bueno, ¿qué pasa? Claro, el tipo también se interesó, viste, como soy yo, medio, que te hablo así, en confianza, viste, cuando no, nos presentan, llegamos, antes del congreso, viste, que hacen previas en la radio, para ir promoviendo, los congresos, bueno, o, o propagandeando, a quien van a dar, yo llego, el único que estaba, del congreso, era Andy, y yo a mí, nos invitan a dar una radio, yo lo conozco, y estaba este amigo, Marito, que me hizo el video, cuando nos sentamos, este no sabía nada de inglés, y me decía, che, decíle a André, o André, o así hago, yo, yo, yo se me salió la cadena, pero no mal, no mal, porque soy así, lo vi medio buenudo, bueno, y yo, eh, Andy, no, me dice, Marito, no le digas así, se lo de dentro, y le dicen los amigos, y Andy para acá, Andy para allá, y estuvimos de 10 con Andy, hasta fue a un lugar de un amigo, en Villa Sardino, que está el, 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 el doctor no dimensionado, bueno, de 10, mirá lo que pasó con Andy, igual sí, todos los que hemos, perdón, está mi hija ahí, que la saludo, hola mi amor, ah, bueno, dale un beso de mi parte a tu hija, un beso, un abrazo grande de parte de Gardo, eh, aunque me ve como un loco, pero bueno, qué va a hacer, este, un beso, mandale a ella, un beso muy grande, bueno, eh, me parece, bueno, acá, ¿sabés qué Gato? eh, otro que hablaba de esto también, y eso lo pueden ver en mi canal de YouTube, que hay muchísima información, es Alfred Webre, que es un canadiense, lo mismo, de exopolítica, de exopolítica, estuve con él también, otra que habla también, es María Magdalena, la nieta de Eisenhower, bueno, ellos, Obama, esto por favor, no estamos hablando de política, por favor, él era muy amigo, seguirá siendo, Andy Baciago, con doble S, que os busquen luego, después van a ver la nota, cuando él habla de su viaje a Marte, la luna, era muy amigo de Obama, Obama aparentemente decía él, viajó también a Marte, la de Sinjago, que decimos también, fueron todos chicos preparados, de muy chicos, él va a contar su experiencia, cómo lo sacan de su familia, porque el padre de él, estaba en la silla, bueno, se lo chupan, porque tenía como sensibilidad, tenía como tipo poder, este Andy de chiquito, lo toman, le hablaba al padre, y bueno, él va a ir de chiquito, lo van enseñando un montón de cosas, ahora, cuento algo, como yo en un momento, dado me daba tanta, digo, qué raro este tipo, digo, me dio un estado de protección, y te voy a contar, y con respeto lo cuento, y hasta es medio risueño, pero después le voy a ampliar algo y por qué le digo yo a Andy es mitad robot mitad humano siempre anda con una botella de agua no le saques el agua porque se muere come un montón, no importa pero el agua, y por eso también tiene que ir a baño seguido bueno, ¿qué pasa? vamos a la casa de Luz Meri que es la que organizaba en Capilla del Monte del Congreso y vinimos juntos, viste, en auto vinimos con un amigo, lo traemos a él y ella tiene, tenía no sé si lo tenía todavía adelante de la entrada un muñeco verde inflable de una altura un metro y pico vamos y este Andy empieza a ser así se queda pegado mirándolo al muñeco como diciendo, digo Andy es un muñeco, lo agarré y lo saqué pero se quedó medio, viste, cuando a un robot se le corta se los fusiles se le empiezan a dar medio mal bueno pero voy a contar algo no quiero no voy a dar no voy a dar por respeto porque me lo dieron para mí a investigar hace mucho tiempo no voy a dar el lugar y te pido disculpas pero voy a decir por qué lo encontré parecido a Andy porque ¿qué pasa Andy? vos lo mirás y el tipo como te mira con los ojos como que te está como que te grabara o a su vez por sus ojos ven es rarísimo es muy raro y es medio un niño por eso te da ganas de protegerlo bueno una vez para atrás mucho tiempo me consulta por el tema en que yo andaba un hombre que tenía campos en Argentina y me comentaba claro que había muchas naves aparecían platos todo tipo de naves bueno me dice no podés venir a ver porque mi hijo fue operado por estos CT bueno vamos con un amigo mío que era camarógrafo vamos a filmar a ver qué pasaba a investigar porque yo en ese tiempo estaba muy conectado con Flash entonces todo artículo que yo sacaba lo sacaban lo enseñaron lo publicaban por Flash tenía todo el contacto para hacer eso bueno si ¿me querés decir algo? no 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 estoy escuchando perfecto bueno vamos a investigar bueno me encuentro con un lugar de té muy negativos y este chico ya es grande por eso no quiero decir nada más fue operada le sacaron una parte de su cerebro y siempre andaba con el agua igual que Andy siempre con el agua en la mano y era como un robot creo que ahora por lo que sé del Papa mejoró muchísimo no quiero hablar porque bueno pero es probable que sea que sea un experimento es probable son experimentos o sea vamos a volver a Andy no es humano y si vos lo tenés al lado Andy no es humano te digo es rarísimo entonces pero si lo raro que yo le dije todo lo que presentó como filmografía en el Congreso vos veías los seres borrosos hay seres carnívoros hay seres animales que son carnívoros se alimentan de carne humana en Marte pero vos ves que se veía borroso si se veía el cuerpo medios así viste eran como agazapados pero bueno ese es el caso por eso me diste el pie hablar de Andy búsquenlo van a ver la experiencia de Andy y que no es un verso lo que te estoy diciendo ok volviendo al tema de Lara San Juan yo te quiero hacer dos preguntas por un lado hay versiones y acá no me quiero meter en política pero hay versiones que dicen que lo mandó a hundir la expresidenta hay ciertas versiones no sé qué opinás y por otro lado te quería preguntar si encontrás alguna conexión entre lo que sería Lara San Juan y la famosa base china que hay en nuestra Patagonia que es todo un misterio no lo primero y los lo primero es un verso no porque no estamos hablando de política si no nos confundimos también yo estaba buscando que los torpedearon los ingleses que lo habían torpedeado yo qué sé no a mí me muestra en esto lo que pasó con el submarino que hubo un problema de las baterías y que son llevados ninguno está muerto sino que están preservados en lugares hoy no están más en el mar sino están en una isla pero bueno se corrieron un montón de bolillas yo por eso les aclaré porque también los familiares me consultaban fue torpedeado qué pasó pasó esto con la política pasó esto no no nada acá actuaron los hermanos ni tampoco decían que Rusia se había llevado porciones de este submarino no yo te digo lo que a mí me mostraron después cada uno que yo que sé que investigue más allá que no se puede investigar mucho por eso que a mí fue todo lo que le puede aportar a los familiares no a todos imagínate son 44 yo estoy conectado con 8 o 9 no es ni un cuarto por eso es un grupo muy heterogéneo hay gente que no cree gente que cree gente que otra religión y bueno todo respetable está bien yo me basé por eso en el informe lo que me mostraron a mí que tenía miedo como te dije ayer que sea el pato de la boda una vez que lo averigüé listo al contrario gracias a Dios pude o los hermanos me dejaron ayudar a los familiares que tuvieron contacto con su esposo o con sus hijos y son los que me buscaron y fíjate qué pasó esto hace 2, 3 días no si 4 días por ahí yo estoy boceteando un montón de cuadros tengo hoy boceteé uno boceteé aquí sí que me falta pintarlo que es lo más difícil cuando ya está terminada como la masa de pan la pusiste en el horno listo esto es lo mismo tengo 107 hoy 107 poner el 104 recibo algo más de un tripulante del ARA San Juan y qué función tiene después todo eso cuando esté pintado yo puedo lo mismo ya tengo otro compromiso con otra persona que quiere todo eso y bueno con vos también no hay ningún problema porque importa mostrar el cuadro y explicar algunas cosas sin dar identidades mostrar la máquina redonda una máquina redonda que no me acuerdo bien que trabaja porque tiene todo un título recibo también fuera de San Juan o de la Antártida es que también todo Jochi todo lo que vos necesites lo tenés a tu disposición lo vemos hablamos lo mostramos porque en esto es para aclarar si la gente necesita bueno y vos sos un medio entonces volviendo acá a lo que esto fue reciente y sé y sé cómo se llama y todo pero bueno no 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 lo puedo decir perfecto y para aquí ahí estaban a ver estos señores va a quedar grabado en el canal de YouTube de Lezica Films en breve va a estar subido la base china no tiene nada que ver con los hermanos mayores o la ciudad Gilea es una base que está trabajada por niveles intermedios de este no santos por decir así más allá más allá que los hermanos mayores están trabajando con potencias entre eso está China Rusia mismo una parte de Estados Unidos no voy a decir porque si no nos vamos a meter en camisa donde se va ahora vos sabés de lo que puedo estar hablando están están justamente en el trabajo general para promover que el mundo vaya a cambiar no sólo acá en esta parte de Sudamérica esta base china es baja puede haber seres pero bajos como ocurre en la Antártida Argentina que hay una base muy la más grande del planeta de los seres de luz pero también adelante están lo que le llaman el cubo y son seres longuilíneos y son negativos entonces por eso es que acá hay que estar atento a qué no voy a meter la pata en cualquier lugar voy a hacerlo lo mismo conmigo investiguen vean traten de meterse qué sabe si yo soy un loco o me inventé agarro y tiro globos de colores no investiguen vean que como es la mano porque en esto nos ocultan todo nos ocultan todo nos venden lo que quieren somos como ganados nos dan un poquito de comida nos embriestan en un lugar nos sacan de ahí nos embriestan en otro bueno por eso que dicen bien el dicho que piensa molesta en este tema mucho más porque es un tema central del cambio que va a sufrir la humanidad en pos de nuestro reencuentro con la luz y nuestra esencia entonces mucho más por eso está todo enredado vos no sabés ahora la gente a mí me mandan videos no sé la cantidad de videos que me mandan para pedirme mi opinión mayormente cuando son masivos cuando son masivos son del plano oscuro terrestre o este oscuro porque están dentro del plano oscuro ya va a venir el tiempo de la luz y se manifestarán de vuelta o sea la luz más allá están trabajando pero más a nivel silencioso no es que tienen todo el campo llano los oscuros no la luz está por sobre la oscuridad están controlando nada se puede desmadrar pero hoy es así yo lo tengo que decir los ruidos famosos esos las trompetas del apocalipsis y todo son re nosotros lo vivimos acá ustedes también lo habrán visto que suenan como las profundidades son re negativos son por decir así diabólicos entonces la gente enseguida va y se tira de cabeza no lo mismo cuando tap dulce si son seres de luz y está todo bien yo capaz que me estoy metiendo ahora en un berenjena ellos los seres de luz respetan nuestra evolución y no nos deben de tocar no nos deben de poner ningún nada ni una antenita ni un clavo si tienen algunas veces los seres de luz comprometidos antes de nacer que tal persona le van a dar tal cosa o le dan un elemento que ya lo tiene de nacimiento pero cuando a vos te sacan genéticamente o te hacen tener relaciones sexuales que existe con seres este oscuros tantos con mujeres este o hombres este no es buen signo ¿entendés? entonces por eso tengamos cuidado estemos atentos no todos los que orice el soro más en estos momentos nos quieren enredar la cabeza y cuando se pierde un soro de luz se pierde mucho porque es la suma de muchos celos de la oscuridad bueno voy a no quiero me estoy echando no te quería hacer un comentario a ver vos como diferenciarías este discurso que por ahí estás dando vos por ahí puedo estar dando yo de lo que sería la famosa New Age que hubo desde los años 60-70 porque muchos por ahí pueden entrar al vivo y dicen no esto es New Age y nos vimos de siempre y sale ¿cómo diferenciarías todo este momento que estamos pasando actualmente? es que nada que ver nosotros estamos en lo que era antes la New Age no lo vivió lo que estamos viviendo es como lugar de bisagra la pandemia todos los problemas que tenemos ¿entendés? está todo hoy ahora dicen las potencias que van a dar a conocer el tema ovni el famoso libro azul todo verso te mandan una pizquita no no tiene comparación aparte la nueva age la nueva era era en su principio estaba bueno después se pudrió porque no era el tiempo estaba lejano el tiempo como que hoy se concretaran no es New Age no es el flower no es lo superficial no es el compromiso de cada uno y que va a poner va a tener que poner perdón lo que voy a decir los ovarios en la mesa si mujer o los gobelinos si es un hombre arriba de la mesa los tibios no pueden existir o las tibias entonces es muy distinto igual que la gente está libre a pensar lo que quiera dicen ah esta New Age ya que sé volvemos para atrás que hagan lo que quieran yo no vengo a hacer proselitismo ¿me entendés? muestro un camino después yo me quiero oye yo no tengo grupos no me interesan los grupos yo quiero seguir creciendo quiero seguir si ellos me dan la posibilidad de poder subir algunos escaloncitos soy humano como vos que tenés tu hija yo tengo mi hijo tengo mi familia no estoy en la el bubo ahí todo el día vestido de blanco no nada que ver los pingos se ven en la cancha y es en la en la clique que tenemos que hacer como humanos antes de seguir y culminar con el tema de Lara San Juan yo te quiero hacer una pregunta que me parece muy importante porque vos hablaste de la Antártida y me gustaría preguntarte ¿qué hay más allá de la Antártida? bueno ahí vamos a entrar está comprobado que la tierra es hueca pero no porque lo diga yo la NASA de los principios cuando se acaban las fotografías satelitales se veían los huecos por lo sur y por lo norte y está el famoso viaje que hizo el comandante Vir que traspasó primero un polo después el otro se encontró con seres angelicales y se encontró con animales antivoluvianos mamut cervas tropicales calor dos soles entonces ¿qué pasa? los intraterrenos que viven en la parte interna de la tierra y los extraterrenos o extraterrestres y los terrestres trabajan los terrestres nosotros nos falta mucho los extra y los intra trabajan mancomunados para que el plan se cumpla porque esos interterrenos se van a tener que mostrar al humano y dar sus enseñanzas están en paz están en amor viven muchísimos y muchísimos años en paz y sin enfermedades ¿y qué pasa? todo lo que sucede sabemos que hay una corteza todo lo que sucede terremoto inundaciones puede haber una flotación atómica no toca la parte interna de la tierra y acá hay una explicación busquenla también hay una explicación yo no soy físico ni nada por el estilo hay una explicación física de la época de los alquimistas antiguos en su data que hablaban que todos los planetas son huecos porque se forman girando girando y producen un vacío interno no está ese magma que dicen o ese núcleo de fuego igual que el sol ¿cómo se explica? cuando salen las naves la cápsula que te moriré de frío que no es toda oscuridad o sea cuando está la energía del sol cuando traspasan esta atmósfera se transforma en luz y en calor ¿por qué hay tanta oscuridad y hay un frío polar? evidente que el sol tiene energía fría y está habitado por regentes del sistema solar son seres yo he pintado seres dos rayos celestes rubios muy delgados son regentes es como una es una norma entonces lo de la Antártida es un lugar que va a tener muy mucha preponderancia en lo que es no solo Sudamérica sino también en el mundo y ahora acá vine no sé si te conté ayer ah vine a lo de Lada San Juan sí pero ¿por qué? acá hago una una margen cuando veo después voy a contar Lada San Juan para terminarlo pero cuando veo ¿por qué? me muestran lo de los tripulantes me pinto tocuado profético la ciudad Geliab voy a decir ¿pero por qué a mí? hay 10.000 millones de tipos no sé o que sepa más o un fisio no sé claro después noto y veo que la que está manejando toda esta historia de la ciudad Geliab ciudad de Erx el Ara San Juan es Maya claro como si te viera vos oh Jochi ¿cómo andas? si no te conozco estamos los dos serios viste vos estás del mostrador ahora si te conozco vos me haces pasar detrás del mostrador con respeto bueno acá lo mismo ahora entiendo es Maya Maya a mí me ayudó mucho en mi vida ahora entiendo por qué ahora lo raro y extraño que la Antártida la base más importante de la Antártida está comandada no sé si te mandé la foto por Diego que es un ser de Maya de Marcos por decir así la misma familia pero es muy crístico y es el único que yo supe el nombre real de él que es un sonido que es un sonido es oraj oraj no se puede transcribir porque si uno pudiera transcribirlo sabría de principio a fin qué ser fue dónde estuvo cuándo fue inferior qué hizo qué no hizo entonces como ellos son un medio y no un fin no vienen a mostrar su nombre verdadero y su nombre común son un nombre terrestre en este caso es Diego Diego comanda todo lo que es la ciudad la base de la Antártida siempre unidos no es que están separados todos cumplen en una misma es como un anillado es como una cadena que están entrelazados por el bien de la humanidad por el bien de este planeta que va a subir no sólo la humanidad cuando pase lo que tenga que pasar la tierra va a ocupar un lugar superior del que estamos ahora por eso se llama la era de luz no es la de ahora que estamos los humanos todos a vuelta la tierra pobrecita está también estamos todos afines pero va a cambiar lo que decías vos de las fotos de la NASA es correcto de hecho después empezaron a tapar los polos cualquier foto que te muestran están trucadas y quería hacer una metáfora también con el cuerpo humano porque el cuerpo humano también tiene cavernas como la tierra son parte de lo mismo digamos microcosmos y macrocosmos o sea que digamos de alguna manera es como una fotografía de nuestro cuerpo viceversa los hindúes hablaban de esta ciudad interterrena con el sol interno o sea que digamos hay muchísimas pruebas que demuestran que realmente la ciudad la tierra es hueca muchos dicen muchos dicen que también es plana ahí yo no sé si vos querés hacer un comentario está todo bien dos terraplanistas está todo bien yo no voy a discutir a nadie pero a ver mirá voy a decir algo voy a decir algo que ellos no lo saben los terraplanistas hablan de tierra plana hay a ver hay hay planos viste que hay planos nosotros también tenemos cuerpos 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 cada vez más útil la tierra también en un plano en una dimensión distinta la tierra es como un disco ellos no saben no están hablando de eso eso lo expliqué yo o sea que en una dimensión del cuerpo y cuerpo que tiene la tierra astrales en un momento subista es una lenteja pero eso ya no entramos en otra historia que no nos compete porque aparte la tierra es redonda y a su vez justamente es aerodinámica lo otro es entrar en otras dimensiones pero digo no fuimos de tema no fuimos de tema bueno bueno a ver sigo con lo de a Lara a ver vamos a terminar con Lara porque acá es importante Jochi estando en Córdoba en una cabaña de un amigo Luis voy a decir nada más porque si no se va a armar una peregrinación por lo que voy a contar estando en esta cabaña que siempre con mucho amor me ha dado a mí a mí o se está y a mí me gusta levantarme amaneciendo o sea me gusta abrir la cortina me tomo un mate y voy amaneciendo con el día me encanta más en un lugar así de sierras verde bueno abro la ventana estaba solo en esta cabaña y viste que arriba de las ventanas hay como una tirante de cemento viste está la ventana y arriba vos tenés no la ventana pegada al techo vos tenés un espacio de cemento pues una columna hasta que llega al techo más o menos es así yo no soy arquitecto ni soy maestro de maestro de obra yo te digo bueno en ese espacio entre la ventana y el techo que había cemento aparece un ojo hermoso almendrado el iris de colores multicolores que giraban viste era como un universo yo estaba sentado tomando mate mi cuerpo era más grande que ese ojo aunque ese ojo era grande de golpe aunque pareja todo un verso este ojo me chupa me chupa adentro me manda y veo todo espirales viste así de colores y me va viste pero así cuando vos ves una vista media rara como las curvas contra curvas te vas llevando pero de golpe en un momento dado veo una araña roja ponzoñosa que me tapaba a mí me tapaba el camino y dije chau acá soné esta está para liquidarme me morfa ¿qué pasa? cuando estoy cerca de la araña y para mí era imposible porque me estaban trasladando yo no manejo nada la araña es esto el cuerpo se abre paso en medio de la araña no pasa naranja voy me muestran la ciudad con otros detalles de conclusiones así medias como antenas cristalinas algunas con muy verde bueno me vuelven a pasar para atrás estoy en la silla de vuelta con el mate y yo dije y el ojo estaba todavía no se había ido digo yo puedo promoverlo esto quiero ir de vuelta y otra vez me chupa el ojo la araña de vuelta ya estaba bien tranquilo porque bueno te va a abrir me imagino no me va a liquidar hace lo mismo me llevan a la ciudad cuando vuelvo el ojo desaparece o sea olvídate pero ahí supe como ellos pueden trasladar sin ojo también te pueden trasladar inconscientemente como hacíamos hablamos antes del crono te hacen desaparecer de acá te hacen desaparecer en la base pero ese es un medio que yo lo digo lo tengo todo para charla mi señor me ha ayudado mucho armarme estos esquemas de los tripulantes de sus máquinas y del ojo que tienen todos tienen nombres raros y nunca más lo vi el ojo pero ahora sé que ellos tienen un sistema que te llevan te estaglan y vos no subís ningún problema y la araña te saluda digo ahí muchos dicen aflojen dicen nos estamos falopeando parece claro que piensen está bien mirá en esto cada uno que piense lo que quiera sí respeto yo pido siempre respeto como respeto a los demás eso es lo que pido nada más no no que me ataquen porque yo no estoy atacando a nadie que hagan lo que quieran que sientan lo que quieran escuchame una cosa Gato si liquidemos el tema del ara por ejemplo que están haciendo o que es lo último que supiste de los tripulantes que están haciendo ahí que actividades tienen por ahí dar detalles que eso es es como lo más interesante si me ocurre no mirá lo poco que he visto últimamente cuando se me comunica una mamá me disparan de vuelta como ahora se cumplió el 15 el domingo 15 se cumplieron 3 años creo de la desaparición de San Juan de el ara San Juan yo me comuniqué con un par de ellas y me disparan cosas como esta que vi de este que es un esposo que es tripulante de la de San Juan que te dije que está en un boceto el tema a ver te conté lo del mapa sí te conté ayer lo del mapa sí ya ya no me acuerdo del mapa andamos igual tenemos dos de neurona y están jugando a la pelota para que quiero para que quiero hacer una aclaración acá a la gente que está viendo señoras y señores este es un canal sobre la nueva conciencia para ayudar al despertar y probablemente muchos digan que estamos locos lo que hablamos la gente que está exponiendo puede pensar lo que quieran hacer acá hay muchas cosas que creemos que son y no lo son pueden creer o no pueden pensar que estamos locos o no desconfíen pero yo les puedo asegurar que muchas de las cosas que se hablan son así no solamente con el garro sino que las diferentes temáticas que hemos tratado así que bueno quería aclarar esto para la gente por ahí que que bueno que piensan que estamos mal continúa si querés igual fijate yo tengo una trayectoria de cuarenta y pico de años no quiere decir con eso que me la sepa toda no quiere decir que tengo carne ya curtida de chancho no no me pasa me pasa que por eso digo del respeto hay gente muy poca muy poca un dedo a dedo te digo por decir que te salen a atacar mal pero porque son irrespetuosas o irrespetuosos el tema es yo pido eso o sea no está bien vos decís que está todo bien pero respeto yo pido respeto respeto a toda la gente mirá que a mí me escriben de todo tipo entonces tranquilo tranquilo si como bien decís vos Jochi vienen tiempos distintos de aprendizaje de apertura de cabeza que los hermanos existen que hay más de 25 razas trabajando en el plan a la tierra hacia la tierra ¿y quién lo dijo eso? no te dicen nada y te cuento algo más para que sepa la gente la locura no sé si te quedás corto con 25 razas sí 40 y pico pero bueno siempre es bueno sumar si no te fuiste para arriba tenés que tirar los palitos para abajo es más difícil sí hay 40 y pico porque hay algunos que son transitorios van y vienen los fijos a los yo los fijos acá dicen acá están pidiendo que terminemos el tema de Lara San Juan bueno te quería contar después si será esto de los bueno vamos a Lara San Juan Lara San Juan es esto nomás no estoy a ver está muy unido al hombre gris esperando que este hombre aparezca más allá que no de ser un solo hombre es un grupo muy importante en toda Argentina en Sudamérica Chile Brasil Uruguay como decías vos Paraguay por todos lados entonces es un compás de espera para mí por sobre todas las cosas porque bueno ellos van a actuar especialmente desde esta línea de la ciudad Geliab con 77 como te decía ayer de ejército entre ellos hay cuatro de Lara San Juan y por antes van a trabajar en pos para ayudar o dar cobertura en cubiertos para el hombre gris y no solo el hombre gris van a ser embajadores para otras partes del mundo porque ¿qué pasa? estos seres humanos que entre comillas antes de desaparecer eran comunes hoy tienen poderes poderes asignados para el bien no en detrimento de nadie ni para andar haciendo florearse no para trabajar en pos de la luz así que hay viajes astrales hay muchas cosas que ellos aprendieron a investigar sin que sean vistos y se inician observados reflexionando un poco vamos a remontarnos a lo que sería la historia o sea si yo no me equivoco el hombre de gris surge de las psicografías de Solari Parravicini el Nostradamus argentino señoras y señores ¿no? así es y también de Don Orione paralelamente que él estuvo en Argentina su cadáver quedó no sé qué parte y pidió que su corazón sea puesto acá en Argentina el corazón de Don Orione está en Argentina bueno lo de Don Orione un poco más severo en todo lo que habla en vez Parravicini conozco porque justamente Pedro Romani mayor de la fuerza aérea que fue el que instruyó casi todo lo que estamos en este tema del inicio era dilecto discípulo el único discípulo de Benjamín Solari Parravicini y yo pude observar cuando se le aparecía después de muerto nunca lo conocí yo no lo conocí personalmente a Parravicini pero por eso es que puedo hablar con poquita propiedad de lo que era Parravicini pude tener en mis manos unas tipo fotografía papel fotografía donde Parravicini unas 12 o 13 o 14 había hecho con una mezcla que con Pedro se investigaba tipo tierra tipo una grasa color así medio también marrón clarito arena gris pero un relieve y nadie sabía qué mezcla hicieron utilizar los hermanos mayores para hacer esas esas psicografías que ahora publicó una sola vez Pedro no sé está en un libro creo uno o dos a mí me la dio para interpretar imagínate empecé con un cuarto empecé digo no yo no soy un escriba le digo a Pedro Pedro me va a llevar toda la vida empecé tengo guardado lo que de cifre un cuarto nada más de una sola y me llevó cuatro o cinco hojas oficios enteras chiquitito dije Pedro te la devuelvo porque yo no soy un escriba esto se verá después tendrá que interpretar lo otro bueno así fue después no sé si ¿eh? no sé si después si no me iba a bober el ojo iba a tener que vivir con la ganada iba a estar ahora en las catacumbas no 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 era mi si me quedó como documento lo poco que descifré que eso en algún momento si no lo vemos te lo mostraré escuchame a ver ¿qué es el hombre de gris? hombre gris el hombre gris se le dice hombre gris porque está entre el cielo y la tierra si fue un ET que bajaba directamente nosotros no nos sirve como ejemplo puede decir claro un ET baja una nave si gobierna no 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 es un ser humano como nosotros va a tener su familia tiene sangre sufre se enferma pero tiene el código interno lo que se llama el ADN crístico activado nosotros la mayoría de los humanos no tenemos el ADN crístico activado él lo tiene y después no voy a hablar de otras cosas después te la diré a vos no ahora fuera del aire porque si mañana aparece realmente lo van a tomar solamente cuando hay cosas que yo puedo decir cuando fallece la persona si no en vida no lo puedo decir no tengo autorización para decirlo y lo del hombre gris pasa algo parecido que es que tiene el más o sea el ADN crístico y bueno a mí me muestran o sea pinto el cuadro de la fisionomía espiritual pero me muestran hay que ver después si es así su cara su cuerpo su familia donde vive como que los gustos musicales pero que pasa cuando su hermano mayor vos no te podés decir ya lo sé ya me ha pasado porque yo he interpretado mal del chico algunas cosas entonces hago la salvedad me mostraron tal cosa mañana voy a ser sincero se aparece y es totalmente contrario que me mostrar voy a decir disculpen la verdad no tiene nada que ver con el tipo que me mostraron yo siento que sí pero ahora hay que esperar yo no me voy a embarcar en nada de cuando si está cerca él no lo sabe es vaticanista papista por eso no se le merece al contrario es una persona con códigos si la observas sabés que el tipo lo que dice hace va respetuoso el mango mucho peso interior mucho magnetismo mucho carisma ¿entendés? entonces y a ver aparentemente yo el cuadro que pinté se llama Mendolar que creo que lo mandé lo voy a conocer a él antes que él sepa que es el hombre o sea aparentemente voy a conocer parte de la familia y ellos yo si son los que me mostraron los voy a ver y les voy a entregar les voy a entregar a él en mano el cuadro Mendolar y se lo voy a regalar ahora hay que esperar todo esto hoy no pasa naranja vamos a ver estamos en momentos críticos y bien dice la profecía que nacerá de las masas que él no quiere en un momento se niega no quiere no siente que es esa persona por eso mirá a mí se me comunican muchas muchas personas que dicen ser hombres gris o mujeres dos mujeres que me decían no se equivocaron la profecía y ellas mismas decían no porque yo soy la mujer gris bueno ahí de todo está todo bien como hoy no hay nada comprobable yo les digo a las personas mirá según y soy muy respetuoso mira de quien me mostraron vos no sos disculpa y si sos mañana bueno capaz que hacemos algo juntos pero es así porque la gente pobre también toma su su fantasía y sus ganas pero ojo hay que estar el que esté realmente bajo el dentro de la camisa de un hombre gris ojo que se va a tener que amacar no es joda como muchos saben este es un canal apolítico para nosotros todos los políticos por lo menos en la Argentina son una piedra en el zapato de los ciudadanos dicho esto yo quería comentar que en su momento se decía que Macri era el hombre de gris ¿por qué? ¿por qué se te ocurre eso? Edgardo todos los presidentes Pedro ¿qué pasó? Pedro en un momento declara públicamente que a él le mostraron el hombre gris no aclara ¿qué? y era esto nada más ¿así? ¿viste como cuando vas a bucear que tenés como una máscara que te agarra la nariz a él le mostraron esto el hombre gris los ojos la nariz no más que eso ni el pelo ni la cara y lo venían a buscar no voy a decir quiénes para que le dijera era un bebé recién o un nene ya con cierta edad no muy alta para que le dijera dónde vivía porque lo querían matar no voy a decir quiénes pero también muchos presidentes lo citaban a Pedro por esto que él había visto y le decían Pedro ¿dónde está el presidente importante? Pedro yo no soy el hombre gris y él le decía con mucho respeto porque era presidente de la nación le decía no usted no es el hombre gris muchos ahí entraron todos estos todos lo que pasa es que bien dice la profecía no va a ser ni político ni militar así dice la profecía también que son encriptadas las profecías y no es literal ahí da ciertas pautas y que emergerá de la de un levantamiento social el tipo pero ojo que tiene un peso específico maneja pero bien ahora vamos a ver estamos lo que pasa es que hay que bajar las ansiedades la gente porque antes de eso van a ocurrir muchas cosas y a mí me da pena ojalá que no ocurran porque hay muertes de hermanos de inocentes pero si es así está escrito va a suceder pero bueno por eso estoy expectante tranquilo tranquilo entre comillas si recibiendo mucho si con estos temas bueno y bueno venimos después que pasa y si es así si a mí me tocara algo voy a dar mi vida por Argentina y por los argentinos y voy a poner la carne en el asador hoy no sirve nada hoy es poner la cabeza en un hueco como si fuera el carmese que te tiran pelotitas no hay que saber cuándo los hermanos saben cuándo no porque a mí me toque una función importante pero si aparentemente yo le tengo que dar aparentemente le tengo que dar el cuadro a él porque una pequeña relación vamos a tener oíme una cosa porque yo no sé si está relacionado o no al hombre de gris pero Solari Parravicini también hablaba mucho de lo que sería el papa negro pero no sé si le encontrás una relación o si podés decir algo al respecto a ver vamos a entrar de vuelta en un berenjenal pero bueno a ver como suele ser si viste buen trastro al hueso estás entrando al hueso a ver y por el respeto que mereces algo te voy a decir lo que se viene interpretando el papa negro fíjate Francisco más allá que hay un montón de cosas adentro no mantra es jesuita usa el manto negro y aparentemente es el papa el último papa voy a decir algo exacto el último a mí esto es una infidencia yo lo tengo oculto pero igual no voy a decir tanto como para que tampoco yo recibo como me pasó con el hombre gris recibo un boceto del papa este de Begoglio que después pasó a ser papa y te voy a contar esto es bueno una frutillita para vos y para tu gente papá que lo sabe Pedro Romano era muy amigo de Begoglio ajá a él a él le interesaba hay artículos que lo podés buscar a él le interesaba mucho el tema omni para psicólogo e iba siempre a estar charlando con Pedro estos temas Pedro estaba muy enfermo en sus últimos estados estaba en la internado en el hospital de la fuerza aérea va Begoglio a visitarlo charlan estos temas cuando se está haciendo Begoglio lo para Pedro le dice si vas a ser papa y él le decía al viejo a Pedro no le decía a Pedro el viejo se volvió loco y se fue termina siendo papa ojo que está escrito esto bueno que sucede yo recibo un cuadro un boceto del papa Francisco que hago empiezo a meterme a mirar porque yo nunca había visto no es que si fui bautizado pero nunca me empecé a mirar misa empecé a mirar misa de cómo se movía de qué manera en un momento dado yo tengo amigos en cerca de Roma y le digo a estos amigos mira porque yo voy seguido a Italia tengo charlas también así viste y le digo a estos amigos mira me pasa esto con el papa necesitaría no estar cerca pero que sea verlo sin ninguna cámara ningún filtro de foto y sentirlo al papa Francisco a ver si es lo que en el cuadro recibo bueno será por otra vía no voy a entrar en detalles estoy pegado al papa le entrego el boceto en mano del cuadro que todavía no estaba pintado al tocarle la piel verle los ojos tenerlo pegado después terminé pintando el cuadro que hoy es un cuadro secreto pero por qué por qué secreto Edgardo porque hay muchas contradicciones hay muchas no podemos hay un tema es verdad porque todo lo que rodea estas historias pero hay gente hay gente que es atea y vos tenés que respetar que es ateo yo por eso no quiero hablar mucho de esto no 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 hay gente de todo gente que es evangelista gente que que es católica gente que es ortodoxa y está todo bien porque acá los hermanos no hacen diferencia con él entonces si en algún momento este cuadro secreto si se soluciona todo que puede ser con el nombre lo voy a mostrar lo voy a mostrar porque habla de su función del papa francisco y también vi que es triste también lo tengo escrito de parte de su muerte y parte de otras cosas que van a suceder entonces es un tema rápido te cuento esto solo casi que muy poca gente solo mis amigos lo saben han visto el cuadro pero bueno hoy por hoy tiene que ser así no estamos maduros igual que hablar de política si no te dicen cha 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 los hermanos no hacen diferencia de bandera ni color de pie ni político ni partido de fútbol de nada mira en el interno y eso es lo que tenemos que tratar los humanos dejarnos de mirar hacia afuera mirar hacia adentro y mañana el equipo lo arma a Dios no nosotros y vos vas a decir uy con este con aquella si hermano es el equipo que fue más donde arriba dale lima y va para adelante cumplir la tuya esto es así vos igual ya lo vas a ver en algún momento te lo mostraré pero no no ahora no bueno hay otro hay otro cuadro secreto que tiene que ver con los Estados Unidos bueno yo tengo disculpame si vos vas a hablar de los Estados Unidos yo como astrólogo vengo diciendo y esto lo vienen hablando también otros astrólogos por ciertas configuraciones que es muy probable que los Estados Unidos de América se fragmenten se fragmenten los Estados si lo que yo vi me mostraron lo más trágico cuando es quebrado por la naturaleza por eso es muy posterior una sola vez lo mostré fue tan negativo la reacción que dije nunca más lo muestro está ahí a la reserva es del Papa Estados Unidos el cambio de fisionomía continental no sabe entonces dejémoslo eso lo dejamos pero son cuadros que yo no puedo no tengo vamos a hablarlo porque es importante dejémoslo para el sábado si te parece si pero ahí lo voy a tocar porque imagínate si yo vivo en Estados Unidos yo tengo amigos que viven en Estados Unidos y es medio duro ver son los mapas nuevos yo no es que los mapas de mapas nuevos esto lo vi creí que esto solucionaba muchas cosas cuando le di un par de charlas claro la gente se ponía mal decía esto pasaba aquello que el agua inundaba todo un tema dije no el mensaje tiene que ser positivo no es el momento lo mismo del Papa por eso Cochi no sé no voy a poder hablar mucho más que esto en algún momento Papá te lo paso el mapa mirá uno puede interpretar como quiera las cosas está bien muchos dicen no hay un hombre gris si no es un grupo está todo bien lo que pasa es que tenemos basarnos en parte yo no me baso mucho en la profecía porque son encriptadas yo ya te dije a vos fuera del micrófono creo que no soy estudioso de de Paravichini me he metido por lo que he visto con el hombre gris sino la verdad si tengo amigos que saben mucho y yo los consulto ahora en esto otros dicen no el hombre gris otro me decía no el hombre ahí dice hay un gobernante que va a gobernar 50 años Argentina si pero vos ves no habla del hombre gris habla de un gobernante que puede ser que después le ceda el hombre gris el mandato pero 50 años me parece una tiranía todo lo que decía 50 años viste se va pudriendo entonces a ver en esto vamos a esperar yo puedo hablar de lo que había a mi me mostraron una persona masculina no por eso diferenciado entre feminino masculino él va a tener un equipo muy grande de gente en toda Argentina y también en Europa y en Sudamérica que hoy por hoy ni lo saben esa gente ni mujeres ni hombres saben que van a ser ese equipo porque si no se estarían perderían su capacidad o se perderían en el camino o se adelantarían a cosas que no tienen que hacer y eso va a ser en un momento exacto que sea por un plan divino de arriba entonces hay mezclas como te dije la otra vez mujeres mujeres dos mujeres me dijeron no porque está mal hecho lo de la o interpretado la profecía decían no porque son mujeres gris y yo soy una mujer y la otra también bueno listo está todo bien yo no voy a discutir yo hablo de lo que a mi me mostraron lo que vi el cuadro que pinté lo que me muestran como persona su familia su lugar donde vive su modo de vivir sus gustos musicales ahora que pasa como dije en tu programa yo espero aparte como lo voy a conocer que te dije recién no hace directo a él no le gusta el tema ovni ni ahí hay otra persona muy allegada a él que aparentemente a mí me viene siguiendo que ni sabe que es tan allegada al hombre gris no importa por eso dijimos todo parece medio medio descolgado una película de ciencia ficción pero es así entonces yo sé si veo la persona que tal persona es la que bueno me mostraron entonces que sucede pero acá siempre con los hermanos como te dije la otra vez los hermanos hay que armar paréntesis no es que es literal no como la profecía no hay nada literal con ellos capaz que te falte una pizza y vos te empretaste todo y rompes cabezas lo tenés incompleto y querés que lo tenés incompleto entonces yo lo que digo es lo que vi por eso no voy a discutir nada porque yo hablo de lo que vi después cada uno que quiera querer o interprete como quiera querer después veremos la realidad y ahí bueno diremos bien si es una mujer bueno bárbaro cuál es el problema si lo importante es que se cumple el rol divino lo demás si mujer o hombre son mucho o poco si van a ser mucho imagínate si es un plan amplio divino en toda Argentina de punta a punta van a estar haciendo una cobertura como hablamos a través del ARA San Juan también va a haber un ejército como otros que ya están yo lo sé que no son del ARA San Juan no están en la base Geliab pero están a la espera activos de cuando suceda esto no están para actuar ahora van a ir y hacer cosas hay fuerzas militares hay médicos hay científicos hay biólogos hay de todo en ese cuerpo están esperando porque ellos lo saben por su orden y ojo que tienen poderes lo dijimos la otra vez no solo del ARA San Juan sino que hay gente que ya no va a ser esto que decimos tienen poderes que van a ser usados para la luz ¿por qué pasa? vos luchan contra un poder oscuro que también maneja poderes oscuros entonces esto se va a nivelar no va a haber esa contienda de que yo soy más fuerte que vos no, no acá va a haber un estado de luz y un estado de oscuridad el estado de luz está por sobre la oscuridad pero bueno ahí volvemos al tema de Lombegri ok es así esto hay que respetar a todos yo hablo de mí lo que a mí me mostraron pero puede ser discutible no ahora veremos cuando aparezca bueno che Elgarro dijo cualquier cosa bueno pediré disculpas porque me equivoqué en interpretar pero a mí me mostraron imágenes me mandan mail encubierto ¿me entendés? que no puedo decirlo ¿dónde? vos decís todos los mail encubiertos utilizan que me mandan a mí que utilizan en nombre de este próceres nuestros no García Pérez sin ofender a ningún a ningún apellido y me vienen y dan data me dan data y digo esto y mirá es una primicia para vos chiquitita sin dar detalles hay unos mail encubiertos eso no lo puedo mostrar es anglosajón anglosajón me mandan dos links me piden que por favor les dé mi opinión sobre lo que voy a ver una es sobre los contactos de presidentes algunos presidentes con hermanos mayores y la otra que no lo puedo hacer público hoy aparte es un sitio que nadie se puede meter porque son detectados enseguida y puede llegar a ser este tirado por la borda a nivel de lo que es poder entonces uno yo lástima no lo puedo mostrar pero si será que se abre lo voy a hacer público todavía no estoy autorizado hay la cosa es así un nuevo como un nuevo paisaje de continentes pero en realidad no hay cambios pero está todo resumido en un corazón continentes dentro del corazón y hay hay yo creo que en el mundo capaz vos me podés corregir yo no estoy tan claro creo que hay doscientas treinta doscientas treinta banderas creo que hay así doscientos treinta doscientos cuarenta banderas en todo el mundo de distintos países bueno anglosajones y en ese en ese corazón que hay una nueva tierra hay un sol como si fuera sagrado corazón viste que sale de adentro también una luz bueno van entrando banderas de a una hacia el centro del corazón en la intersección del corazón ¿saben cuál es la primera que entra? anglosajones ¿sabés? vos seguro ya lo intuís Jochi ¿cuál es la que entra primero? no se no me animo a hablar Argentina Argentina y son tipos que no manejan nuestro idioma y aparentemente están en contra nuestro que eran ellos que yo supiera cómo vino un plan entonces todo esto por eso digo hablo de las que a mí me muestran y por eso tampoco puedo unir todo porque no yo no tengo tengo que ser respetuoso de las fuentes que me mandan cosas algunas cosas las puedo decir otras no lo mismo el hombre gris yo no puedo echabar mucho pero si mañana es porque hay algo más que no lo puedo decir porque si no lo van a adorar y no es el tema adorar al hombre gris sino que va a ser un humano que va a demostrar que se puede que vamos a hacerlo y entre todos podemos no más por eso leí el otro día el ADN crístico que está activado que lo tiene activado ¿qué es la ciudad de Geliab? para que la gente entienda ¿qué es? ¿qué pasa ahí? ¿y qué relación puede tener con Erx y la base de la Antártida? la ciudad de Geliab a nivel terrestre por eso que también en el momento desaparece el ARA sin con esto ser desagradecido por todas las potencias que entre comillas vinieron a ayudar pusieron todas sus fuerzas submarinistas y de barcos de superficie para encontrar el ARA San Juan hubo otros intereses en algunas potencias estudiar toda nuestra plataforma submarina e ir a buscar la localización de la ciudad Geliab entonces esta ciudad Geliab que está fuera de nuestro de nuestra de nuestra parte de nuestra parte de la submarina de nuestra de nuestra de la plataforma de nuestra plataformas gracias de nuestra plataforma submarina está a 500 metros en línea recta de Caleta Valde que te sale vas a casi las profundidades avizales hay una base muy importante que volviendo al terreno se la conoce a nivel de las fuerzas armadas en Puerto Pirámide en la península y en Puerto en Puerto Madryn que lo dije la otra vez como el triángulo argentino de las Bermudas que con Pedro me investigaré cuando yo veo esta ciudad que como que emerge y yo la bocete y después la termino pintando esta base yo conté a través del caso de una famosa mujer de televisión que su hijo desaparece acá cerca en un río azul que lo dije la otra vez porque esta base se especializa más allá que está habitada por hermanos mayores todas las bases esto no lo he dicho todavía por lo menos en tu programa Jochi todas las bases de los hermanos mayores tienen un corazón que promueve o alimenta de una energía superior que hace que permanezca esa base aunque sea terrestre o submarina como el caso de la ciudad Geliab que no le afecte ninguna ley de la tierra ni la de gravedad ni la de nada ni un terremoto ni un maremoto ni un tsunami ellos tienen y Geliab también la tiene por consiguiente ellos manejan ese corazón que produce como una campana invisible que nada le afecta nada más que ellos quieran que algo penetre o algo interceda bueno eso lo manejan a piachere ellos entonces esta ciudad Geliab la principal función es llevar a humanos hace mucho tiempo que lo están haciendo a humanos que ya han arreglado antes de nacer con esos espíritus para que en cierto momento sean trasladados a esta base que tiene más de mil y pico de años no es que la hicieron ahora la construyeron en dos minutos no ya está hace rato porque es un bote importante magnético de la tierra en este caso submarino entonces ellos su función principal es llevar humanos prepararlos en maestrías como si fueran no pasan a ser nunca hermanos mayores pero si hermanos perdón humanos en maestrías que como dije otra vez si uno los viera va a ver los ojos que tienen una como no sé una calidez una luz el semblante joven irradian luz claro están conviviendo con seres de luz y es normal que uno que ellos se queden pegados aparte son adoctrinados a nivel de alimentación a nivel de ejercicio a nivel de conexión interior a nivel de conexión exterior todo le van a enseñar entonces quedan quedan en maestrías preparados para no solo lo que va a ocurrir en Argentina y Sudamérica sino lo que va se llama como nueva era que falta yo no sé si lo veré eso porque vos sabés que recién hablaste de la palabra adoctrinados y es una palabra que me hace un poco de ruido porque adoctrinados es como que de alguna manera no da mucha libertad no sé qué opinas al respecto con el tema Jochi también la palabra no gusta pero vos que pactaste antes de nacer que hoy te olvidaste del pacto que hiciste pacto también la palabra es fea que vos firmaste algo para decir bueno a tal edad Jochi vos te vamos a llevar a la base ellos necesitan no obligándote pero vos estás en un lugar preparado estoy mal está bien y dice mal para igual que pacto pero vos te preparas y más que ahí te hacen recordar antes quien eras vos y que te comprometiste entonces vos decís a las órdenes vamos no sé es normal nadie te va a obligar pero vos te hacen ver que vos ya conformaste un compromiso con ellos para qué en función de qué todos quisiéramos estar en el lugar ojo con respeto por favor a toda la gente que están ahí pero no ven a sus familias la mayoría de la gente si te van a elegir dirían por favor quiero estar ahí en principio por mi Argentina Sudamérica y por el mundo dar luz pero por favor lo elegirían lo que pasa es difícil con este cuerpo de esta manera sufriendo y con familiares decidir sobre eso por eso que eso se cumple porque yo me pregunto cómo estarán cómo estará la tripulación de Lara San Juan que en teoría está en Geliab con sus emociones con eso de no ver más a sus familiares están viendo lo causal no están viendo el apéndice imagínate vos vos te llevan te muestran bueno Jochi vos te llamás de otra manera bueno Jochi mira comprometiste de esta manera con nosotros por la luz bueno aparte de ahí que pasa tus emociones porque vos sabés esto con delicadeza por favor el padre de hoy la madre de hoy no es la madre para atrás ni el padre para atrás ni son los hijos de hoy los hijos de atrás y uno puede ser mujer u hombre entonces vos entras en otra en una forma causal de entender cómo entienden ellos las cosas nosotros bueno ahora se perdió Maradona no está digo mucho dolor en realidad Maradona está ocupando un lugar que nosotros ignoramos y todos le ponen fantasía de acá de allá solo él lo sabe y digo bueno está bien pero es así nosotros nos falta la sabiduría para saber que todo es una línea o sea vida no vida que es vida también todo es una línea que tiene guión espacio guión espacio pero es una línea continua así la dibujan entonces eso imagínate no 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 pueden explicarlo a sus familiares porque no lo van a entender si yo les expliqué con mucho amor con mucho respeto esto que estoy hablando con vos de otra manera con otras palabras sus familiares que ellos están como si fuera con un Cristo o sea la cosa no pueden decirle lo tienen que hablar humanamente pero no están sufriendo están alegres no están llorando o se acercan a sus familiares le dicen o mamá estate tranquila no estoy muerto pero están felices están jóvenes están rozagantes entonces es que es así es que es así entonces correcto por eso que es difícil pensarlo desde acá lo que le pasa a eso y te comentaba sobre tú lo que dijiste antes ya no están en la ciudad de Geliapa están en una isla solo ahí están aquellos que tienen que seguir preparándolos van sacando gente de vuelta no es que terminó nosotros ignoramos siguen sacando gente individualmente algunos en grupo y los llevan de vuelta preparados eso lo ignoramos porque es un plan que nosotros no lo sabemos de dónde de qué país es de otros países no sé no está blanqueado no va a estar blanqueado esto no enteramos por el ARA San Juan si no la gente ni se hubiera enterado esto es así ni Malasia fue así me preguntaban por los mineros en su momento tampoco fue así o sea hay que diferenciar todo no es que es una bolsa nos mete todo adentro y es igual no 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 cada cosa tiene un sentido tiene una vibración y tiene un porqué o sea vos decís que están en una isla en el océano atlántico los tripulantes del ARA digo ¿no? no no están en el océano atlántico no sé si debe ser mucho yo no conozco no no conozco el océano no la isla no 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 aparte es una isla imagínate que tiene que ser un ombligo conectado energéticamente o por vía puente astral o puerta invisible o puertas dimensionales que ellos salen con la ciudad de Geliab imagínate intocable si ellos quieren indetectable lo único que puedo decir aparentemente océano índico o sea no podría ser por ejemplo la isla de Pascua nada a ver la isla de Pascua le llamaba el ombligo del mundo a ver qué sucede mirá con mucho respeto esto por favor las civilizaciones que nos han antecedido en el caso hablamos bueno isla de Pascua mayas aztecas todos han llegado a un pináculo como civilización en donde después hay una degradación no importa qué pasa hay élites que guardan los secretos de ese tiempo y pasan a estar en los lugares de base de manos mayores o mucho en la cordillera que es hueca lo de la isla de Pascua hubo sacrificios a los últimos siempre se termina pasa en las grandes civilizaciones o sea van bien conectados cuando de golpe los dioses entre comillas que son hermanos mayores aparecen o algo empiezan a hacer sacrificios humanos ofrendas y ahí se empieza a degenerar el tema en general nos pasa por eso se habla de un tronco las ramas se van degenerando por eso es cuando hablemos de algo hay que hablar de 10.000 años para atrás que no está degenerada la rama de ese árbol después se termina degenerando porque hacen no agarra una virgen agarra un niño pasó en Perú vos te acordás en Perú yo he visto las momias pobrecitas de niños una que la han investigado sufrió muchísimo papi ¿me entendés? y vos vas no sé si viste en la Atlántida pasó en Lemuria también ese tipo de civilizaciones en Lemuria por ejemplo terminó destruyéndose aparentemente por el tipo de aberraciones sexuales que tenía totalmente ¿y vos te acordás de la ciudad de Lot? la leyenda la se conocía ¿qué pasaba? con esto vuelta no herir a nadie en la ciudad de Lot se miraban hombres con hombres y mujeres como mujeres no había procreación llegaron dos seres hermosos masculinos entre comillas rubios entre nosotros y con toda audiencia se lo quisieron bueno ya sabés ¿me entendés? dar vuelta y vuelta digamos así yo que sé ¿qué sucedió ahí? entonces ellos ante esa degradación que había que están en la también que habrán cambiado unas cosas está en la famosa leyenda le dicen a este de Lot que el jefe le dice bueno dicen que fue una bomba atómica por lo que se estudió no te des vuelta nosotros vamos a destruir algo así no me acuerdo mucho pero bueno léanla después y la señora o sea las creo que la señora de él se da vuelta a mirar y queda como una piedra hecha piedra y él no y se salva se va y bueno el tema es ¿qué pasa? en general sin con esto a contrario los hermanos se fijan en lo interno acordémonos no no las diferencias externas no los los gustos que podamos tener todos tenemos la oportunidad ahora cuando se llega a un pisco muy alto ¿qué pasa con las de la área 51? famosa área 51 en Estados Unidos son seres ET con una gran tecnología pero estériles que necesitan a cambio de que tecnología que es lo que ellos dieron necesitan humanos para trabajar genéticamente una carnicería fue dado por compromiso de los gobernantes cada uno se hará cargo entonces llegamos a un punto en que viste ya se termina lo que es la la creación traer espíritus acá o en otros lados desde que es así la oportunidad de ciertas escuelas para que cada uno aprenda se vaya como preparando para nuevas escuelas pero bueno no importa eso acá nadie es juez y hay que tratar de que por más externo que tenga algo que se diferencie de lo demás lo importante es lo interno si sos bueno humano mira bien dicen si sos humano bárbaro si sos inhumano estamos jodidos así de simple no animales humanos o inhumanos hay una distancia enorme dos polos distintos por eso no importa lo que tengamos de apetencia siempre respetando a los otros es sos humano sos humana pero bárbaro ya po ahora sos inhumano y bueno es tu problema mujer u hombre lo que sea así viste estamos así estamos que va a ser bueno hay que laburar hay que laburar si oíme entonces que más puede decir de la ciudad de Geliab para terminar este tema y arrancar con la base de la Antártida o sea como es la ciudad que hace que costumbres esto que por ahí estas acciones mundanas nos llenan más de conocimiento la ciudad de Geliab imaginate que es como un satélite submarino y más allá está en la profundidad también conexiones conectadas con otros sistemas con otras galaxias por eso también muchos tripulantes del área de San Juan han aprendido con aparatos de ellos a conectarse con galaxias con sistemas profundos bueno imaginate que es como un faro de luz que conecta directamente con otros lugares de luz y orígenes de ellos dimensionales o planetas o sistemas eso está actuando constantemente es como si fuera una luz constantemente así lo digo que sirve más para otros lugares muy lejanos dimensiones galaxias sistemas más allá que hoy está irradiando en el lugar donde está pero ellos la tienen la tienen dosificada cuando ellos quieran expandir la energía de Ciudad Geliab porque este hombre gris más su equipo que no va a estar solo ahí va a ser un gran faro que va a inundar y va a barrer con todas las esquirlas que hay de sistemas oscuros que son depredadores de la parte interna de cada humano eso se va a ir porque es la ley la ley de afinidad si está la luz va a estar la afín si no está la luz como ahora no está la afín más allá que está todo dentro de un plan si no nosotros no tuvimos oscuridad el humano se acostumbra a estar sentado en el almohadón cómodo y no se mueve ahora te pinchan de abajo bueno levantate loco porque no podés estar toda tu vida sentado en el almohadón vamos trabajá sufrí ves y ahí nacen los grandes gladiadores o gladiadoras es así estamos en una escuela de paso vos te pasas como a todos vos no le podés quedar en el pupitre todo el día ah papi te vas a sacarse de cómo vienen los preceptores y te sacan es lo mismo ok ahora vos podrías relatar cómo sería un día en la vida de alguna persona que viva el geliar por ejemplo es una vida que es en otro tiempo imagina un día de ellos son años nuestros porque volvemos a lo mismo trabajan en lo causal ellos pueden son ahí está la palabra que no tendría que usar adoctrinados bueno son enseñados a viajar en sistemas no solo sistemas solares como dijimos antes galaxiales dimensionales mundos paralelos ellos van siendo maestría esta maestría no es fácil le van a enseñar in situ cómo es la cosa entonces por eso cuando vengan ellos están instruidos con lo que nosotros no lo sabemos la mayoría de nosotros no sabe nada por eso van a ser guías entre comillas humildes sencillos y luminosos para mostrar que todo se puede y que son ejemplos nadie va a obligar ni ellos tampoco van a obligar pero a su vez tienen por sobre ellos otros seres están trabajando por la luz pero imagínate la vida de ellos es como si alguien de ellos ahora le dijeran bueno abrí la ventana mira para la tierra mira a ver a tu familia y él ya sabe fue instruido fue enseñado a que un año de acá pueden ser dos años como conté la otra vez diez años te acordás de la chica que estuvo una noche pero fue subió hasta comandante de nave estamos en ese otro estado y ellos ya están preparados porque no son elegidos tampoco son elegidos cuando antes de nacer ellos son contactados para comprometerse también tienen que tener una tonalidad que no lo saben ni ellos solo los hermanos lo saben para cumplir esa maestría no hay que agarrar al montón una par y juntan no van viendo quienes tienen esa tonalidad para poder estar en esa misión y cumplirla si no tenés la tonalidad no pasa naranja está correcto pero a ver mi pregunta sería para bajar desde lo abstracto a lo terrenal o sea en las imágenes que vos ves que se te aparecen qué hace esta gente en Geliab qué sé yo no sé está en un pupitre y estudia está caminando por algún lugar ayuda a otros qué hacen están misionando y se los llevan los hermanos mayores a enseñarles cómo misionan ellos están activos los hermanos mayores no tienen nosotros necesitamos el recreo y el trabajo ellos están misionando a full en todo su tiempo porque es una misión de amor pasa lo mismo con estos o sea le dan ciertos recreos son humanos tienen para compartir para charlar para ver tu experiencia mi experiencia les permite pero después están a full porque los tiempos están cercanos y cuando le dicen bueno a vos de ahora están todos preparados así entonces ellos están constantemente siendo le muestran lo que es la vida entre comillas que no son por ahora ellos de los hermanos mayores le presentan otro tipo de seres van conociendo otras civilizaciones van aprendiendo en directo lo que cada uno habla en palabra viva no en palabra leída si viene un ser de tal galaxia se sienta a charlar un rato va a empezar vivamente no por leído sino por lo que vive lo que es su lugar lo que es su origen lo que puede ser su familia sus hermanos ¿entendés? entonces y ahí también está el plano astral imagínate como no sé tener un libro tener un libro sin hojas profundo sin límites que ellos te meten y vivís intensamente y aprendés intensamente y profundamente lo que ellos están viviendo para después poder aplicarlo por eso tienen lo que decíamos antes poderes en pro para ayudar para no jactarse y siempre estar a la orden del creador de los hermanos mayores porque todo es un conjunto como va a pasar acá que entre todos podemos uno solo no puede arriba es así vamos todos hacia el mismo punto escalas hay sí seguro respetemos las escalas pero si falta un escalón no podemos entonces imagínate que eso a ver difícil para tu audiencia yo te hago una pregunta por ahí muchos se van a reír pero por ejemplo ahí tienen tiempo para el amor para un romance por ejemplo no no porque vos ahí el sexo está sublimado si no si era un quilombo perdón la palabra ellos tienen su señora acá sus hijos acá los otros que han desaparecido también ahí vos el sexo no hay sexo en el sentido que está sublimado porque tu energía toda esa energía está acá arriba en la coronilla está abierta como un paraguas absorbiendo energía de todos lados ellos ahí eso ni lo sienten no porque estén castrados no lo sienten porque es tanto la energía de luz que te lleva a estar en otro orden imagínate por eso no es que si no estarían faltando a que queda acá la hija queda acá la señora nosotros sí viste viste el humano se mueve para todos lados agarra lo que puede no sé con respeto lo digo con respeto lo digo pero bueno ahí no estás trabajando una millón de amor no te deja ellos mismos la energía nosotros hablamos de que te adelgazas ¿entendés? entonces estás en otra historia la función causal del amor y de la luz olvidate vos tenés tu familia no pueden ellos permitir que vos tengas relaciones no porque seamos purist puritano no porque esa parte del amor o sea no puede estar tu señora sintiendo que vos estás con otra mujer allá o tu marido perdón no pueden porque estarían faltando a la luz si fuera de la escuela sí estarían todo de joda pero no ese es el caso ahí dicen tiene alguna relación esto con la ciudad de Erx vos hablaste de otras ciudades además de Geliab por ahí podrías nombrarlas y acá preguntan ¿cuándo van a emerger concretamente? ¿cuándo los vamos a ver? algo concreto ¿qué año? la gente quiere concreción no no existe la concreción solo los hermanos y Dios lo saben todos los que han dicho fechas se tuvieron que esconder debajo de la frazada lo están buscando porque es así solo los hermanos lo saben y lo de Dios yo puedo decir lo único es que estamos cerca nada más no puedo dar fechas pero el tema es que ¿cuál era la primera pregunta? ¿cuál era? la conexión con la ciudad de Erx y otras ciudades más que vos has hablado bueno Erx genial la famosa ciudad del paralelo 42 la la ciudad de bueno la famosa ciudad la de la Antártida está todo interconectado en Córdoba tiene muchos subterráneos yo he pintado un cuadro sobre las bases que hay en la parte subterránea de la provincia de Córdoba no puede ser privilegiada Córdoba es así está distribuido en Mendoza en la Corillera en Jujuy bueno voy a dar un dato no quiero que se haga proselitismo eh a ver bueno no lo digo tirá data tirá data la gente quiere data Edgardo a ver hay un lugar al que va se haga puede decir nah este es un la café y no pasa nada lástima los amigos que tengo hoy que no quiero que después me digan loco tengo que chaflí ahora a ver en Salta hay un lugar no Salta o Jujuy bueno no no creo que es Salta o Jujuy no Jujuy bueno Cachi donde está dice Omnidrum que hizo el suizo hay un lugar si uno mira de Cachi para la parte de la Corillera el Nevado de Cachi ahí se da una cualidad extraña de la base tan importante que la forma es así adentro porque quiere decir como cinco humanidades de luz que conforman como un candelabro de luz eso se da en esa ciudad en el Nevado de Cachi nosotros hemos estado y hay gente que ve a los seres vestidos como amarillos como escamosos rubios altos mucha gente que son los serían los los que andan con los animales con las llamas todo eso bueno es un lugar especial te digo yo no voy a vivir allá pero si me me hubieran dicho antes yo estaría viviendo en Cachi así de simple pero no puedo vivir en Cachi pero digo si pueden conocer estás en el bolsón estás en el bolsón no para mí ya está yo me quisiera ir a Coro si Dios me lo permite aparte mira somos ciudadanos del mundo y si vamos a aislar más finos somos ciudadanos del cosmos no somos árboles totalmente pero vos querés irte a Córdoba hablame vos querés irte a Córdoba Adegardo hablame de Erx a ver qué relación también tiene con todo esto porque es muy importante mirá yo conozco lo de Erx gracias a que se me hizo amigo en Ángel Cristo Acoblanis que se lo conocía como el cacique de Capilla del Monte que era un médico muy famoso que tenía su consultorio ahí en la avenida Alvear en Buenos Aires él me busca en la estancia de la Aurora Tona me dice che hay un médico argentino que te quiere la estancia de la Aurora de la Salta Uruguaya hay un médico argentino que te quiere conocer bueno voy a Angequito a Coro y me dice mirá yo he tenido experiencias con la Aurora perdón con Maya pero nunca nadie la pudo pintar vos la pintaste de ahí nace una amistad a mí Maya me ha abierto muchos caminos bueno de ahí que conozco él nos llevaba a mi viejo a un hotel Roma que está todavía y nos llevaba en un séquito bastante cerrado a tener experiencias en lo que se llama se conoce los terrones bueno ya saben que ha sido asesinado no tenemos eso y ahí vi la primera vez que veo en una quebrada él estaba él hacía de Saruma se vestía sacerdote su mujer también alaban en Irrin y ahí veo en una quebrada estamos eran las 11 12 de la noche re oscuro no hay luces ahí que contaminen el ambiente porque la ciudad de Capilla está más abajo y es chica no es la ciudad de Buenos Aires emerge como te digo Jochi emerge de una quebrada fue así rectangular con una ciudad con sectores con colores yo la uní mucha con la bandera de Brasil amarilla y verde muy amarillos muchos verdes de distintas tonalidades amarillos también más pálidos otros más brillantes y emergió y eso es lo que fue mi experiencia con él y aparte hay otra cosa que después sé que la regente de Erx ¿quién es? Maya la misma de Ciudad Geliab la misma de otras bases es como decir uy la conozco ¿entendés? por eso después me buscaban a mí como la conocían por la regente de la ciudad de Erx me buscaban mucho por el cuadro que había pintado de Maya ¿entendés? entonces para mí está todo muy interunido eslabonado porque es parte de lo mismo pero ¿qué sucede? esto sí capaz que no lo he dicho y es bueno decirlo pero me parece lo dije todas las bases de luz sean subterráneas bueno submarinas no se puede llegar subterráneas o interterrenas tienen por delante como la de Erx pasaba en la brota también tienen un filtro de este oscuros promovido por la luz o sea todas las moscas que no están llamadas a entrar en la base quedan pegadas en el filtro de la oscuridad por eso ahí en Capilla del Monte yo he investigado mucho con un amigo Edu Edu Chodi que es de Lancharrino que vamos siempre y ahí hay mucha gente que tuvo experiencias negativas con serpientes gigantes arañas gigantes animales antidiluvianos y no sé si muchos conocerán fuimos a ver la cueva del Mitaño no sé si conocen la historia pegada a Lulro y Torco había una digo dos minutos había un tipo de bastante plata de Córdoba Ciudad de Córdoba no sé qué le pasó que Agarre se va y se ahí le busca una cueva en cuanto a una cueva cerca de Huertas Malas un río en una quebrada usted va a investigar la cueva vos no podés creer el tipo tenía adentro la cueva para meter su documento era como que tenía estantes y la puerta si uno se pudiera ahora sentar en la puerta de tu casa o mi casa me siento a tomar mate que tenía la principal vista el Uri Torco ahora lo raro es que desaparece no se encuentra cadáver nunca se encontró nada de él él plantó duraznos nosotros los que vayan van a comer duraznos que sembró el Hermitaño y buscaron cadáveres porque hay pumas no se encontró cadáveres no se encontró nada aparentemente lo que se dice que fue llevado por los mismos seres habitantes de la ciudad de Erx es bueno si van es bastante quebrado para llegar está la pampa la cuesta del toro y después hay un lugar que cuando van los caminantes se llama aeropuerto porque todos los aviones que vienen subiendo para llegar a los lugares ahí planchan quedan muertos y por eso se llama aeropuerto es una apariencia que todos no pueden seguir tienen que descansar bueno yo he visto eso de la ciudad de Erx aparte es maya es mágico lo que es Córdoba es muy mágico cosa que acá no ocurre acá es una zona caliente pero no pasa casi casi nada en vez de vos vas Córdoba es siempre algo la cordillera de los Andes es hueca sí es hueca comunica no solo la cordillera que conocemos sino bajo la superficie del agua por eso dicen la columna vertebral ahí están las grandes la mayoría de las civilizaciones que nos antecedieron élites que mantuvieron los conocimientos de esas humanidades que llegaron a un pináculo están a la espera de que cambie los procesos va a ser en Argentina pero también en el mundo y van a ser vertidos los conocimientos cuando la humanidad esté preparada para usarlos para bien por eso que hay muchas experiencias en la en lo que es la cordillera yo la tengo acá he ido mucho acá hemos ido con un amigo que ya falleció hemos ido mucho a caballo hemos ido al límite con Chile es alucinante ahora mirá tengo una rareza mirá si no vive la cordillera ahora vamos a caballo a la cordillera por primera vez si llueve la cordillera estaba soleado de abajo dicen debe haber alguno nuevo que que llegó a la cordillera y está llorando la cordillera listo pero hay otra viste que se usa armas porque hay jabalíes hay pumas más allá que te esquivan a vos bueno uno de los nuestros llevaba arma y esa sabía esto yo no lo sabía hermoso el día soleado viste todo allí bueno yo voy a pegar un par de tiros al aire en 10 minutos se va a nublar y va a llover dicho y hecho pasó eso en 10 minutos se la va un torrente de agua y dice que lastimás a la cordillera y hay playas que parecen en el caribe vos no lo podés creer no lo podés creer y nosotros llevamos un límite se llama el alesar milenario son catedrales no entra sol los caballos pansean como en un pantano acá se le dice machine no podés creer cuando estuvimos ahí bueno voy a hacer honor porque ya va Chiche un amigazo hermano mío me trajo acá ya falleció y mirá que Chiche era un tipo muy preparado andaba mucho para la cordillera llegamos ahí las catedrales y viste ahora visto en informes de Europa hubo en Luján un tiempo un el 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 de cera, de todos los seres grotescos, elementales que existen en todos los bosques, son tremendos, está el jinete sin cabeza el famoso jinete sin cabeza bueno, volvías ahí dijimos con Chiche no, de acá, vámonos a dormir a otro lado porque ya nos estamos cayendo la noche ¿por qué? y sí, te puedo agarrar con cosas ahí, porque están todos en libertad y hay de todo y eso, mirá que le pasó dormía en cualquier lado dormía en cualquier lado, nos fuimos de ahí a otro lugar a pasar la noche, bueno es mágica, la cordillera es mágica, yo pues en un momento me agarró yo tengo esas cosas medio de agarrar y digo, ma me vuelvo en mitad de años chao, más allá que tengo mi señora y digo y volvamos con Chiche vamos a buscar una cueva, así vos de vez en cuando me trae alimento, yo me interro en la cueva y chao, pobre mi mujer imagínate no pasa nada y bueno, yo ya había elegido una cueva bueno, no, ahora estoy acá olvídate, no me iré a la cueva no me iré a hacer, pero era son cosas, ¿qué pasa? a ver, voy a aclarar por qué en el tema en que ando hay una energía muy fuerte que está que traspasa con los hermanos mayores si vos no tenés acción esa energía va para adentro y te consumen como un cáncer entonces, en mi actividad en algún momento me agarra la locura me hago en mitad y me voy allá y yo qué sé y vivo y pinto pinto en una cueva bueno, no te digo eso creo que no se va a dar tampoco pero bueno es parte de este de este entorno escuchamos una cosa Edgardo bueno, llegó el momento cumbre vamos a la temática de hoy la base de la Antártida bueno, querido Jochi yo te mandé algo ahí que para vos vas a decir este tiene una letra más fulera bueno te lo voy a leer yo después te lo haré mejor o a taparte para presentarlo tuve que ir a boceto no está pintado así que boceto no lo vas a ver yo recibo lo de la base esto se lo tengo que agradecer la disparadora fue Celina una mujer muy macanosa me hizo una entrevista de una isla muy macanosa y le dije por eso le diría primicia a ella mira recibí lo de porque ella apuntaba mucho a la Antártida pero yo no la había visto a la Antártida a la base de la Antártida gracias a ella se disparó y vi lo de la base y todo esto lo vemos a ver para tus teleoyentes vos después lo capaz si lo mejorás o si no bueno, cuando yo lo mejore lo mandaré se llama así tres siglas tiene TRED T-R-E-D el otro separado L-O-R-D Lord y el otro B-A-R-S PARS todo eso volvamos a ver fijate en la columna de tres dice triada reencuentro especie diferenciada el humano diferenciado cómicamente pronto a dar un salto cuántico Lord leño orden respeto y dirección y el último donde dice PARS padre amado raíz sostén todo esto si uno pusiera la primera letra de cada una de TRED Lord y PARS o sea la T es tramo la L es legado y la P programado y en realidad el título de este cuadro cuando yo lo tenga pintado que es el nombre de esta en síntesis de esta base que está en la Antártida se llama base estelar cosmodimensional eso es un poco para aclarar cuando esté la base será más fácil el cuadro perdón será más fácil es una base de la más importante de este planeta y es Antártida a nivel este hay una fase está a nivel dimensional a nivel subterráneo y por hielos eternos pero está actuando es un faro importantísimo lo que pasa todavía no es el momento por eso está lo que le dicen la parte negativa que le hemos hablado del cubo de este que estudió este en Barcelona fue tuvo contacto con los seres longuilíneos que son seres negativos nada que ver con los seres de luz como dijimos antes siempre hay pantallas que atrapan las moscas ahora se sabe la ubicación exacta de esta base está cerca de las bases que hay que se yo no sé por decirte algo la Marambio de Argentina todas las bases están por sobre la base importante de la Antártida por eso hay experiencias algunos militares o lo que fuera tienen sus científicos tienen experiencias lo que pasa no lo van a decir el tema es mucho más grande es como que hace esta forma mira me dio un embudo y abajo habría que ver el cuadro abajo se abre como una esfera esa es la verdadera forma de la base de esta tres Lord Pars ¿entendés? de esta base de la Antártida que hay seres hay hay muchos o sea hay muchos seres trabajando de distintos sistemas distintas galaxias seres dimensionales porque es como un patrón que sale de ahí donde te dije la otra vez no te lo mandé al final quien dirige esa historia aunque todos dirigen lo mismo es Diego el ser este crístico ¿se está cortando? el ser este crístico el ser este crístico que se el único que sé el nombre de él que es no se puede transcribir lo tengo no te lo mandé otra vez si querés te lo mando me olvide ahí dicen ahí preguntan ¿qué buscan esos seres? ¿manipulación a humanos? y por otro lado te pregunto vos decís que los la gente militarizada las bases ha tenido experiencia no sé de qué tipo hablas qué tipo de experiencias avistamientos contactos en sueños e inconscientes ellos no nos vienen a dominar vienen por función de amor lo de luz estamos hablando lo de la oscuridad sí que es otra historia lo de luz vienen a mostrar un cambio de conciencia de 180 grados quien quiere lo tome quien no quiere no lo toma pero ya como vienen antes de nacer cada uno con circuitos internos hay gente que lo va a tomar porque vino para esto entonces los hermanos mayores no nos vienen a conquistar porque ellos también han pasado por situaciones parecidas en otros tiempos que eran como nosotros humanos que estábamos dormidos y vinieron otros seres de otros lugares a tratar también de mostrar un camino se van repitiendo se van repitiendo las historias por eso es que ellos eligen algunos la función de amor o la misión de amor que se contacto con entidades inferiores como las nuestras para ayudar a que traten de cambiar si quieren porque hay toda una apertura hacia otro plano lo pasa el humano se va cerrando u otro planeta pasa lo mismo no es solo la tierra entonces ellos vienen por función de amor no hay nada de querer porque hace rato no puede haber conquistado somos nenes de pecho nuestra tecnología es tan alta no es de ellos es no 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 sé para nada son juguetes nada son juguetes ahora los oscuros es otra cosa que no mejor ni hablar porque ya se les termina el cheque que tienen los oscuros gracias a Dios y vendrá la luz y ahí sí se los verá mucho más se tendrán mucho más contacto con los hermanos mayores porque hubo en un tiempo estos seres que cada vez sí se movían mucho en naves se contactaban no había abducciones en ese sentido no había operaciones no había matanza de ganado todo eso no es positivo es negativo a ver si me escapaba una pregunta o algo decime guíame no no ¿sabés qué? como para ir cerrando ¿se te ocurre algún mensaje de alguna visión que hayas tenido en este último momento para la humanidad para la gente para Argentina para Sudamérica? mira a ver Jochi es que por lo que también me escriben ¿viste? la gente que se comunica que tengamos paciencia que bajemos la ansiedad que trabajemos cada uno nosotros que todos somos parte de que tratemos de justamente equilibrarnos de que cada uno sepa dónde está Rengo o dónde está Renga que lo trate de ubicar para la luz y que tengamos fe no fe vacía fe es que estamos cerca el cambio está esto es histórico si miramos para atrás la historia de la humanidad no ha vivido esto más allá de los romanos los griegos no no o los mismos este bueno ahora no me acuerdo esto lo los que han hecho las bueno no importa en general no tenemos historia vivida de esto que estamos viviendo que justamente es una bisagra de cambio y así que eso es lo que puedo decir porque la gente sí ahí me están ataladrando con la pregunta la falta de agua no sé si querés hablar algo de la falta de agua la falta de agua de qué decimos de la agua dulce de qué de sí no sé no sé a qué se refiere no le importa si es si es lo que yo siento la falta de agua no no puede ser decir lo que sienta bueno por eso puede ser la falta de agua que se teme que se que nos quedemos sin agua dulce está todo contaminado no va a pasar eso desde hace más de 50 años mucho más vienen trabajando seres de luz de los hermanos mayores purificando el agua porque hace rato que por la necedad del humano no podíamos tener ya en el planeta agua dulce o agua potable ellos están trabajando hay seres especializados en el tema minerales en el tema de agua y en el tema del agua hay uno que después si me acuerdo si lo tengo por ahí que fíjate lo risueño se llama enister ser enister tiene como una cápsula qué pasó acá cuando vinimos a vivir nosotros construimos la casa todo apenas vamos a dormir la habitación nuestro tanque de agua lo tenemos arriba de la habitación se inundaba caída cascada de agua digo que necesita un bote o sea una casa nueva y se tiene que salir bueno me acordé de nister lo pinté que es el que purifica las aguas junto con otros seres más lo puse en un lugar digo ve si me ayuda después no partí de ahí no se inundó más por eso es risueño pero el tecer se llama enister son seres que trabajan para el agua para que el agua se mantenga en un equilibrio porque el humano ya hubiera no obtendríamos agua ni tendríamos pescados en los mares nada el humano por eso que hay trabajos invisibles en la ayuda en pos de que cuando se cumpla lo que se tiene que cumplir no va a ser ni antes ni después si no hubiera ocurrido antes y sería desfasado por eso hay seres que están equilibrando los minerales la parte de vegetales la parte de animales la parte del agua la parte de todo la parte de los humanos la parte del planeta en general porque el plan se debe de cumplir pero en el momento exacto ni antes ni después así que tengan tranquilidad si es que esa es la pregunta hay seres trabajando especialmente con el tema del agua y nadie va a explotar acá nos pasa a nosotros no voy a decir bueno con un agua que han tomado y que es es un agua muy pura y bueno nadie es dueño de nada cuando se termina viste te dan un tacón y te vas bueno Edgardo muchísimas gracias